Ahí está la primera No te metas No te metas Míralo Joder Vamos a verlo otra vez Huasca Saludos amigos de Crónicas de Cine Como veis estamos de vuelta Después de un largo paréntesis Y lo hacemos estrenando formato nuevo Ya me contaréis que os parece A través de los comentarios O de la cuenta de Twitter ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a ver un programa doble Vamos a ver dos películas Del director italiano Sergio Martino Vamos a ver dos Giali El Gialo es lo que estoy viendo últimamente Lo que me apetece contaros Y vamos a verlas Vamos a ver las mejores jugadas Vamos a reaccionar a algunos de los mejores momentos Repasaremos body count Curiosidades Momentos what the fuck Que los Giali tienen a montones Vamos a pasarlo bien Y bueno ¿Qué películas vamos a ver? Bueno pues el programa doble de hoy Consiste en El extraño vicio de la señora Ward Y la cola del escorpión Son la segunda y tercera películas De Sergio Martino Sergio Martino había debutado el año anterior En 1970 Con Arizona Vuelve Que a su vez es la segunda parte De Arizona Colt Un spaghetti western Luego hubo otras Arizonas Pero ya él no hizo ninguna más Arizona Colt es un héroe Como el hombre sin rostro Como Sartana O como Sabata Hoy vamos a ver Señora Ward Y la cola del escorpión Segunda y tercera películas De Sergio Martino Un director que luego Tendría una carrera dilatadísima A lo largo de los 70 De los 80 Hasta entrados los 90 Cuando ya se retiraría Pero lo que nos congrega hoy aquí Son sus Gialos Sus cinco Giali Que hizo juntos Concentrados al principio de su carrera Y que son Señora Ward La cola del escorpión Tu vicio es una habitación cerrada Y solo yo tengo la llave Sería su tercer Gialo Todos los colores de la oscuridad Sería su cuarto Gialo Y los cuerpos presentan Trazas de violencia carnal Que sería su quinto Y definitivo Gialo Este último Tiene este nombre tan rimbombante Como casi todos los Giali Pero es mucho más conocido Por su nombre en Estados Unidos Se la llamó Torso Y ese es el nombre Con el que se ha popularizado Más la película A mí me gusta más Los cuerpos presentan Trazas de violencia carnal Por razones obvias Porque es un título Mucho más pintón Y mucho más fiel A lo que suele ser El Gialo A partir de ahí ya Empezaría a hacer otras cosas Haría comedias picantes Haría espagueti westerns Haría ciencia ficción Postapocalíptica Hizo de hecho Tras la caída de Nueva York Que es un mito del videoclub Hizo Destroyer Brazo de hierro Hizo películas de horror Ya no Gialos O Giali Como queráis Hizo La isla de los hombres pez Caimán El asesino del cementerio Pero lo que nos ocupa aquí Lo que nos va a concentrar Van a ser sus Gialos Sus cinco Giali El extraño vicio De la señora Ward Y la cola del escorpión Hoy Y otros días ya veremos Tu vicio es una habitación cerrada Y solo yo tengo la llave Todos los colores De la oscuridad Y torso O los cuerpos presentan Trazas de violencia carnal Bueno pues vamos a ver El extraño vicio Y lo de la señora Ward El extraño vicio Es un Gialo Si le dices a cualquiera Vamos a ver un Gialo Se va a hacer una idea Bastante aproximada Y bastante acertada De lo que va a ver Un Gialo es una película italiana De misterio terror De los años 70 más o menos Con un asesino en serie Que aterroriza a la protagonista Y va despachando víctimas Vestido de negro Enmascarado Con guantes negros Y armado normalmente Con una navaja de afeitar Un asesino Cuya identidad Y sus motivos De lo más variopintos Vamos a averiguar Tirando hacia el final De la película A través de argumentos retorcidos Que no soportan El menor análisis lógico Esas son de las características Que más me gustan Del Gialo Que cuando se resuelve el misterio Plantean más preguntas Que cuando se estaba trazando Eso es genial Y todo ello bañado con colorimetrías Cuando menos llamativas Y usando estilos Y lenguajes visuales Muy muy elaborados Que se irán estilizando además Con el paso de los años Hasta llegar a lo enfermizo A lo demencial Y como digo Esa es una definición Bastante aproximada De lo que vamos a ver Pero merece la pena Situar el género Desde el principio Porque lo que estamos hablando Es del género cinematográfico Sin embargo El concepto Gialo Es más amplio Es más viejo Es más rico Y conviene Saber de dónde viene Para situarlo mejor Y disfrutarlo mejor Ya lo veréis El Gialo es un género O un término Originalmente literario Durante los años 30 La editorial Mondadori Italiana Empezó a editar Una colección De novelas Cortas De corte barato De materiales baratos Novela de tapa blanda De misterio Detective Razando el terror Digamos De novelas De Edgar Wallace De Agatha Christie De Raymond Chandler De Dashiell Hammett Una especie de serie negra Tenía la particularidad De que las ediciones Las portadas Las cubiertas La tipografía Eran de color amarillo Y Mondadori Los llamó Los amarillos De Mondadori ¿Vale? Los Giali De Mondadori Porque Gialo es Amarillo en italiano Y plural Giali Entonces eran Los Giali De Mondadori Dado el éxito De esta colección A lo largo de los años Otras editoriales Se van sumando En Italia Al fenómeno Lanzando sus propias Colecciones De novelas De crimen Y misterio Con tapas Amarillas Para que el público Sepa exactamente Qué está comprando Era una manera De comunicarse rápidamente Con el público Y decirle Vale, estos son Nuestros Giali Y de hecho Así los llamaban Los Giali De tal editorial Y bueno Pues todos los países Tienen su código Para referirse A este tipo De literatura Más bien Barata ¿No? Popular Yo qué sé En Estados Unidos O en inglés Es la ficción Pulp La Pulp Fiction Que todos conocemos En España Se llama Novela de viajes O novela de tapa blanda Diríamos Y bueno Pues más o menos Eso es el Gialo Gialo tiene su propia Idiosincrasia Porque la novela De tapa blanda O el PAL Por ejemplo Pues sí tocan La ciencia ficción Mientras que el Gialo Nunca tocó La ciencia ficción El Gialo Toca Pues va desde El misterio Hasta El terror Los detectives La serie negra Pero no toca Fantástico No toca Ciencia ficción No toca romántica No toca Erótica Mientras que La tapa blanda O la PAL Fiction Sí Si tocan Todos esos temas Son más análogos Entre sí Pero claro Como En Italia Fue una editorial Concreta La que Rentabilizó el término Y todas las demás Tuvieron que ir a rebufo Pues probablemente Por eso el término En Italia Está más acotado Al thriller Diríamos Y bueno Ese código De la portada Amarilla Llegó a tener Tanta implantación Que bueno Que era Normal Que acabara Por traspasar El Ámbito literario Y llegara Al cinematográfico Fue en 1943 La primera vez Que un Gialo De Mondadori Es adaptado Al cine Por un director Italiano Se trata De Obsesión De Luquino Visconti Que está basada En el cartero Siempre llama Dos veces De James M. Kane Que había editado Mondadori Efectivamente Aunque Hay que decir Que no es Una película Negra En sí misma Se centra más En las implicaciones Morales O sociales De la Historia Escabrosa Que cuenta la novela Que en su Vertiente Más emocionante O más Thriller Puramente Ya sabemos Que los Intelectuales Italianos Les Les tira Muchísimo Más El realismo De hecho Esta obsesión Se dice Que es una De las precursoras Del neorrealismo Italiano Pero bueno Sí que abrió La puerta A que Fueran Adaptándose Otras Otros Giali Y que Y que el Género Empezara A penetrar En italia Cinematográficamente También se habla De que De la influencia Del crimi Aunque yo No conozco Ninguno A nuestra Nuestro radio De influencia Español No nos ha llegado Ningún crimi Ni conozco Ninguna Persona Que me haya Recomendado Un crimi Ni conozco Un título De crimi El crimi Es el criminal Film De la segunda De la segunda mitad Del siglo XX Alemán Ya digo No conozco Sé que Se cita siempre Como una de las Influencias más Importantes Para el Gialo Italiano El crimi El crimi Pero Ya digo No Personalmente Es una cuestión Puramente teórica Yo no he visto ninguno Empieza a cobrar forma En 1963 Con la chica Que sabía demasiado De Mario Bava En ella vemos Ya una historia De misterio Con una mujer Acosada Por un asesino Que mata mujeres O que la anda persiguiendo Por la ciudad Por una Roma Bellísimamente filmada Por cierto Una película De una fotografía Excelente Y de ella También sacamos La sensación Onírica Y la Y esa historia Inconsistente Que no Que no soporta El análisis Más Somero Que es uno De los pilares Del Del Gialo Pues ya lo vemos En esta película Esa Esa manera De entender La El thriller Y en 1964 Del mismo director Mario Bava Seis mujeres Para el asesino Ya aportan Al asesino Con el abrigo Negro Con el sombrero negro Con la Máscara Con la cuchilla De afeitar Y también Porque la chica Que sabía demasiado Es una película En blanco y negro Ya digo Magníficamente filmada En blanco y negro Pero Seis mujeres Para el asesino Es una película Rodada en colores Y de hecho En colores puros Al estilo De la Hammer O de Las películas Poe De Roger Corman Con esos colores Puros Con esos rojos Esos magentas Esos verdes Esos amarillos Que impregnan Los sets De una manera Que es cualquier cosa Menos realista Pero también Cualquier cosa Menos aburrida Y bueno Pues ahí van Haciendo ya El El género El giallo Esas dos películas Concitan Tanto interés En la En la industria No solo en el público El público Le gustó Las películas Y tuvieron éxito Pero es a la industria Italiana A la que Subyuga Esa manera De hacer cine De hecho ya Todos los Gialos Giali Perdón Todos los Giali Posteriores Se comparan Inevitablemente Con La chica Que sabía demasiado De Mario Bava O Con seis mujeres Para el asesino También de Mario Bava Sobre todo Con seis mujeres Para el asesino Esa es una película Que es la referencia Del Gialo Posterior Hasta 1970 En 1970 Dario Argento Con el pájaro De las plumas De cristal Lleva el género Ya a otro nivel Lo traza Finalmente La época dorada Del género La traza Con esa película Y ya hay Una antes y un después Ya no A partir de entonces Todas las películas Todos los Gialo Que se hagan Se van a comparar Con Con el pájaro De las plumas De cristal O con las siguientes De De Dario Argento Del mismo modo Que antes Que Dario Argento Todas las películas Todos los Gialo Se comparaban Inevitablemente Con las de Mario Bava Y ese es el contexto En el que nace Nuestra primera película Del programa Doble de hoy Nada más terminar Su primera película Arizona vuelve En 1970 Sergio Martino Tremendamente impresionado Por la ópera prima De Dario Argento Un año antes Decide que Su segunda película Va a ser Su contestación Personal Su réplica Personal Su Gialo Y así nace El extraño vicio De la señora Ward Y vamos allá No sin antes Pediros por favor Que me regaléis Un like Si os gusta Lo que habéis visto Hasta ahora Y le deis a la campanita Para recibir Vídeos posteriores No perderos Ninguno De los siguientes De esta serie Y nada más Con mi eterno Agradecimiento Vamos allá Mirad La primera En la frente Sergio Martino Nos mata De putas Esto es una constante De todo el género Del Gialo Va a ser La sucesión De expresiones De una sexualidad Oculta O malsana O reprimida Vamos a ver Todo tipo De perversiones De desviaciones De variedades De exotismos sexuales Como Marco De lo que Viene a contar El género Que es Pues Si no es eso Lo que hacen Todas las Todas las Obras De Todas las obras De arte Que es explorar Un poco En los rincones Inexplorados O más oscuros Del ser humano El Gialo Decididamente Convierte eso En su negociado Personal En la Perversión La zona Oculta La zona Reprimida La zona Inconfesable Si queréis Del ser humano Por eso Es tan Deudora De cosas Como Hitchcock O Preminger Gente que Que trabaja Muy bien La psique humana Y la Traduce Al thriller Y Bueno Pues eso es lo que Ese es el punto De partida Del Del Gialo Esa es la parte Que 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 viene A reproducir Porque bueno El Gialo No deja de ser Un género Fundamentalmente Explotativo Se da en un momento De la industria italiana En el que La mayoría De los productos Son explotaciones De géneros Venidos de América Como el Spaghetti Western El Policheotesco Y El Gialo No se escapa No No es una excepción De hecho Solo hace falta ver El nombre Del Título Que da Inicio A toda la serie De Gialos Es la chica Que sabía demasiado Es un homenaje directo Al hombre Que sabía demasiado De Alfred Hitchcock Y de hecho Toca Toca Clavijas Parecidas Aunque de maneras Muy diferentes Y bueno Hay que decir también Que la chica Que sabía demasiado No es una película Explotativa Es una película De vocación Original O sea Es una película Que no quiere Aparecerse a otras Puede hacer su Homenaje Pero no es una Explotación Sin embargo Si que va a dar lugar A un género Mucho más Explotativo Sin querer Decir nada Contra Contra La explotación Yo soy un gran fan De la Explotación Pero vamos Si que es verdad Que Que el género Explotativo O la manera Explotativa De hacer cine Pues te Te da Millones De momentos What the fuck Que si se dan En la película Idónea No dejan de ser Un motivo Más De alegría Y de celebración Cinematográfica Y otras Veces Son Pues una Pura filfa Cuando no Ambas Cosas Bueno El extraño Vicio De la Señora Ward En italiano Lo extraño Vicio De la Señora Ward Y en español Que la película Es por cierto Una coproducción Italo-española O sea que el título Español No es un invento De los distribuidores Españoles En este caso Es la perversa Señora Ward En inglés Tuvo varios nombres Como además Es costumbre En este tipo De títulos Explotativos Cuando se Distribuyen En Estados Unidos Depende de si es La distribución Primera De estreno O si es un Reestreno O O la edición En vídeo Se le Se le cambia El nombre No hay No hay nadie No hay un autor Detrás Que esté Muy apegado A su obra Tanto como Para limitar Sus posibilidades Comerciales O sea Que se le puede Cambiar el título Sin que nadie Se enfade Demasiado Entonces en Inglaterra O sea En el ámbito Anglosajón Se llamó Blade of the Ripper O sea La hoja Del destripador Next Que sería Pues La siguiente O La próxima víctima También tuvo Esos vídeos Aparte de este Aparte del Extraño Vicio De la señora Ward The Strange Vice Of Mrs. Ward Que también Fue un título Que recibió En su distribución Original Esa H Final De la señora Ward Es un añadido De última hora Cuando Una mujer Que se llamaba Que se apellidaba Así Se apellidaba Ward Leyó O vio Un trailer O leyó Un previo De la De prensa De la película Vio Que su nombre Salía En el título Y Se dirigió A los productores Diciéndoles Que no quería De ninguna manera Salir en el título De la película Sin que sepamos Hasta qué punto Se dio por aludida Al ver De que iba la película No sabemos Pero en todo caso Por ese mismo Desapego Hacia el propio material En cuanto A su En cuanto A esa autoría Celosa Que tiene El cine Hasta normal Pues en este caso Al ser Una naturaleza Más explotativa Pues simplemente El productor Dijo Bueno pues le añadimos Un H Y nos olvidamos Del tema Y eso fue lo que hicieron Le añadieron un H Y ya es la señora En vez de ser La señora Ward Ahora es la señora Ward Y ya está Y nos curamos En salud Ahí está la primera No te metas No te metas Míralo Mira que se lo hemos dicho Pero nada Se empeñan Tío si sabes además Que estás en un hialo No te metas en un coche Con un putero Que va de negro En planos muchas veces Subjetivos Que son Muy sospechosos Si es que está claro Lo que va a pasar Pero nada Siguen cayendo Historia original De Eduardo Brochero Guión de Brochero Y Ernesto Gastaldi Que es otro Otro de los Es el guionista Fetiche O el guionista habitual De De Sergio Martino En este caso También trabaja Con Brochero Las películas italianas Sobre todo Las explotativas El espagueti Y el polistrotesco Suelen dividir La autoría del guion Entre quien hace la historia Y luego quien se mete Al documento técnico Del guion No es lo habitual En el Pues cuando Una película Normalmente Pues el guionista Es el que hace la historia Y si no Pues se señala Pero en En el cine italiano De los años 70 60 80 Es una constante La división Entre Quien hace la historia Y quien el guion En este caso Es de Brochero Y Gastaldi Que son dos guionistas De Decenas De Spaghetti Western Polichotescos Comedias Son autores Que Lo mismo que Sergio Martino Saltaban de Género en género Casi siempre De una manera Explotativa O sea Si van A la comedia Picante Al Spaghetti Al terror Al giallo Al Polichotesco Al Eurospy Que también es Otro Otro Género Muy recurrente En este tipo De producción Y Bueno En este caso Hicieron un Magnífico Trabajo Es un guion A pesar de estar Hecho muy rápido Porque esta gente Trabajaba súper rápido Si hay Yo Martino En 1983 Ya hemos dicho Que tenía Que llegó a estrenar Cuatro películas Brochero Llevo Llevo En 1968 Tengo aquí Brochero Se estrenan Nueve películas Firmadas Como Historia de O guion de Eduardo Manzano Brochero O sea Nueve películas En un año Podemos Hacernos una idea De hasta qué punto Puede uno Prestar atención A lo que está Escribiendo Puedes Cuidar un poquito Más Un poquito menos Un guion Pero bueno Pues imagínate Nueve películas En un año Quiere decir Que estas películas Se escriben Hacia adelante Tendrán una mínima Reescritura Para cuadrar Esto Aquello que se te ha Ocurrido al final Pues vamos a cebarlo Al principio de la película Y poco más De ahí sale también Que las películas Tengan tan poco Sentido lógico Cuando se Resuelve el misterio Suele plantear Más preguntas Esa resolución Que las que resuelve Y eso en Otros géneros Si te puedo decir Es a lo que me refería antes En Otros géneros Si te puedo decir Bueno pues esto es Es una cagada Esto está mal Esto es una chapuza Pero en este género Concreto Eso Rema a favor Esa inconsistencia Narrativa Esa inconsistencia Lógica Rema Totalmente a favor Como sabía Perfectamente Alfred Hitchcock Que atrifó En su libro El cine según Hitchcock En esa entrevista Maravillosa Le explicaba Que la verosimilitud Es el enemigo Del cineasta Que no hay que buscar La verosimilitud Que la verosimilitud Es una Es una manera De justificar Tus errores Que lo importante De una historia Es la verdad Que pueda aportar Pero es una verdad Psicológica Es una verdad Íntima Que ataña Al espectador De una manera Mucho más profunda Que lo Puramente Inteligible O Explicable O Lógico En ese sentido El cine Ha de ser O por lo menos Tal y como lo concibe Hitchcock Y como lo conciben Los autores del diálogo Y como lo percibe El público Es un género Onírico Y así es como debe ser Percibido O por lo menos Así es como va a ser Percibido No estoy ofreciendo Ninguna guía de lectura De cómo se tiene que ver Un diálogo El diálogo se explica Solo por sí mismo Y lo hace Desde ese Desde ese Punto de vista Ese es Ese es su Su punto de partida El La calidad De lo soñado Es De ahí De donde sale El diálogo Y por eso Funciona también Que no tenga Un argumento lógico Porque No lo necesita De la misma manera Que un sueño No necesita Un argumento lógico Para ser Memorable Impactante Y para afectarnos Profundamente Que es lo que Intenta hacer Todo ya Lo que se precie El director de fotografía Emilio Foriscot Emilio Foriscot Es un Director de fotografía Que llevaba ya 30 años Haciendo películas Cuando le Cae el encargo De hacer El extraño Vicio De la señora Ward Y ya había Hecho todo Tipo de Terrores De thrillers Había hecho Los habitantes De la casa Deshabitada Del 46 Es suya Es una película Magníficamente Iluminada Y bueno Pues ya le pilla Mayor esta película No sé Qué años tendría Pero ya es El último tercio De su De su carrera Había hecho Frankenstein Había hecho Todo tipo De policiales De aventuras También musicales Con Manuel Escobar La cola del escorpión También de Sergio Martino Y bueno Pues seguiría Haciendo películas Hasta Hasta 1980 Que hizo Consultorio sexual Y Terror caníbal Que es un Un splatter Francés Si no me equivoco La fotografía De esta película Ya digo Es excelente Es una maravilla Ya lo vamos a repasar Tranquilamente Ahora a plano Cuando vayamos viendo Planos reseñables O secuencias reseñables Que las tiene a miles El tratamiento de color El encuadre La propia textura Hace un Una fotografía Increíble Y ahí tenemos Ya el primer Desnudo De muchísimos Ya digo Que Sergio Martino Es un director De muchísimos Desnudos Tanto como Para poder Enmarcar Su producción De Yalo No solo Dentro Del propio Género Del Terror Psicológico Del Yalo Como Dentro Del Ámbito Del Destape Si hay una discusión Entre dos personas Y una dice Vamos a ver Un Yalo Y otro dice No vamos a ver Una peli De desnudos De destape Pues Si entraban Los dos En la misma sala Saldrían Los dos Contentos Porque Los Yali De Sergio Martino No solo son Yalis Sino también Películas de destape Están plagadas De De desnudos Femeninos Bueno y masculinos También A la protagonista En concreto La vamos a ver A Edwidge Fennec La vamos a ver Desnuda Miríadas De veces A lo largo De estas cinco Películas De Sergio Martino Bueno no quiero Ni No quiero Ni contarlas O si Ala Navaja Ras Joder A mi me impactan mucho Lo mismo que de adolescente Me encantaba ver Hasta los géneros Más salvajes Del gore Ahora me impactan mucho Las agresiones Con arma blanca Especialmente Me duelen mucho Y ahí ese avión Fijaos Nada más empezar la película Ya tenemos Varios Varios elementos En la misma escena Tenemos varios elementos Emblemáticos Del Del Gialo La mujer desnuda Tenemos El ataque Con navaja Con mano Enguantada En negro De un personaje Del que no vemos La cara Y también Tenemos Ese avión Con el que Empiezan Tantas y tantas Películas De explotación Italianas Que es otro elemento Además muy típico Del Gialo Y de todo el género Explotativo Salvo el Spaghetti Western Si quieres Por sus propias Características No va a salir un avión Al principio de la película Pero en el resto De películas Exploit italianas Ya sean Polichotescos O sean los Giali O sean los Neogóticos O el terror Más Al uso O La comedia Picante O el género Erótico Si queréis Suelen empezar Siempre con una Persona Que llega en un avión A Italia Por lo general Un actor americano Haciendo un personaje Que es esa Una de las De las características Más divertidas Del género Explotativo Italiano Pues coger A un actor Americano Para que ponga Cara al proyecto Y que el público Piense al ver La portada Y ver un poco Las fotos Que va a haber Una película Americana Se mete Y resulta Que esos Nombres De técnicos Y de actores Que salen Al principio Al final De la película Pues son Más o menos Anglificaciones De nombres De nombres Italianos O de Elencos Internacionales Y una manera De justificar Esos Elencos Internacionales Es por Traerlos en avión Empieza la película Y vemos un avión Que descarga Al actor Americano Que sea Y que lo trae A tierras italianas O europeas O lo que sea Y que le dan Ese Aire internacional Que quiere buscar Toda película Explotativa italiana Para diluir Su Italianidad Si queréis En este caso Es una variante Estamos en Viena Y va a llegar La señora Ward Desde Nueva York A Viena Y llega en este avión Este avión Que además También quería enlazarlo Con otro elemento Del Y es precisamente Ese Símbolo fálico Que muchas veces Es inevitablemente Un avión En este caso Lo es La propia cuchilla En cualquier Slasher O O Yalo Al ser Típicamente Un Asesino Masculino Que luego ya veremos Que tiene todo tipo De variantes Pero bueno Al ser un asesino Típicamente masculino Que ataca Más o menos Sexualmente O de una manera Sublimada O más evidentemente Sexual A mujeres Mujeres desnudas Y por lo general Con un motivo Sexual O Motivado De alguna manera Por la sexualidad Que ya veremos Que también hay Mil variantes Al respecto Sobre todo Sobre todo En el yalo Esa navaja Es una O ese arma Blanca En En El slasher También Y especialmente En el slasher Posteriormente Pero también En el yalo Esa navaja Es una Extensión ¿No? De la sexualidad O una sublimación Del acto sexual Una Dentro de sus mil variantes Puede ser una persona Tratando de superar Su impotencia O puede ser Un Pues yo que sé Mil 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 Cochinadas Que es a lo que está El yalo Va a contar Perversiones Retorceduras Y Cosas oscuras Y aquí está todo junto La navaja La mujer desnuda La sangre Y el avión Ese símbolo fálico En este caso El avión Que mala puntería Tienen Los Los asesinos Slasher Ya le pasaba A Ahí está el avión Ya le pasaba Norman Bates Que tenía Muy mala puntería ¿No? En esa escena De la De la ducha Mítica Pues tiene muy mala puntería Otra cosa no Pero tiene muy mala puntería Y Yo creo que eso lo han heredado Un poco ¿No? Los asesinos Del Yalo Y Luego del Slasher Que No suelen acertar A la primera Que bueno Hay excepciones para todo Pero bueno En este caso Tiene mala puntería Va Ya ¿Qué manera es esta De matar a A una persona? Bueno Ellos sabrán Dentro de la peli Funciona la verdad Otra constante Del Cine Del Yalo Es esa Vertiente Psicológica De la que ya hemos hablado Y Esta frase De Sigmund Freud La ilustra De una manera Muy divertida Porque Otra cosa Que es Típicamente El Yalo Es un género Enormemente Engañoso Y juguetón De manera Que se inventa Su propio material Es un género Que no Busca La 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 verosimilitud Y En ese sentido Pues Perfectamente Podría inventarse Esta frase En este caso Me he ocupado De Buscar la frase Y ver que Si que es cierta Es una frase De Sigmund Freud Pero No viene a añadir Nada a la película Que no pudiera Añadirle a la siguiente Película Al siguiente Yalo de Sergio Martino O podría salir En el siguiente O O en el Anterior Da igual No No añade nada Especial a la película Más allá de De un poco Del tono psicológico Del color Si queréis Que Que le han querido Meter a esta Bueno Que es El El solo énfasis Del mandamiento No matarás Hace hincapié En que descendemos De una Larga cadena De generaciones De asesinos Cuyo amor Por el asesinato Estaba en su sangre Como tal vez Lo está En la nuestra Sigmund Freud Ya digo No añade nada Especial a esta película Que no pueda añadir A la siguiente De Sergio Martino O a la anterior De Mario Bava No viene a marcar Nada Es puramente Juguetona Es una manera De marcar el tono Sin más También lo hacían Esto lo hacía mucho Jean-Pierre Melville Le gustaba Inventarse Las Las citas Para Pues para marcar Eso precisamente Su tono Juguetón Su manera De decirnos Que aquí Hemos venido A jugar un poco Que las películas Se autojustifican Dentro de sí mismas No necesitan Una justificación Real de fuera Puede tener Puede usar Todos los ganchos Que quieras Para ponerte En la situación Mental O emocional Que necesite Pero No necesita Ser real Solo Que funcione Dentro del Espectador El espectador Ahí viene Ojo Ahí está Y ahí la tenemos Edwitz Fenech Es Gloria bendita Edwitz Fenech Es el Fetiche Total De Sergio Martino Es el Motivo visual Preferido De Sergio Martino La vamos a ver En varios de sus Giali La vamos a ver A veces vestida Por lo general Desnuda Edwitz Fenech Es una de esas actrices Que solo se viste Si lo exige el guion Y Bueno Podemos entender Lo vamos a entender A medida que veamos la película La fascinación De Sergio Martino Por esta mujer Tiene un atractivo Espectacular Tiene un tirón Sexual Increíble Tiene un morbazo En la cara Y en el cuerpo Que no Tiene nada de convencional Tiene un punto De esos inexplicables Que hace que te gusten Sin que puedas decir Que hojazos O que lo que sea No Es una cosa Muy difícil De definir Por lo menos Para mí Y que vamos a ver En repetidas ocasiones Ya digo Que Sergio Martino Trató de captarlo Por activa Y por pasiva Por arriba Por abajo Por delante Y por detrás Edwitz Fenech Es un cuerpo Fascinante Y es una actriz Fascinante Tal vez no sea La que más Recursos Interpretativos Del método Técnicamente Pues no sea La más Rica de ellas De las actrices Pero Pero funciona Funciona realmente No No estoy diciendo Ah que está muy buena Entonces funciona No No solo es que esté Muy buena Que lo está Sino que funciona muy bien Lo vamos a ver En varios registros Ya digo que En todos ellos Está magníficamente bien Ya sea en el De la mujer desconcertada O el de la mujer aterrada O en el de la mujer segura De sí misma Va a estar siempre bien Es una maravilla Y de hecho No nos extraña En absoluto Que Que incluso Tantos años después El propio Eli Roth La Recuperara En la última película De Edwitz Fenech Es Hostel 2 En Hostel 2 Eli Roth La trajo Para hacer un Papelito pequeño Ya digo Pero Pero chulo Un papel Un papel muy bonito Para Para homenajear A A una gran estrella Del Del Gialo Ahí les tenemos Saliendo del Del aeropuerto Como empiezan Ya digo Tantas y tantas Películas italianas Explotativas Ya sea de De terror O de comedia O erótica O lo que sea Aquí a quien estamos viendo Es a Alberto de Mendoza Que es un actor Argentino Que hizo Fortuna En el cine argentino Luego se fue a España E hizo fortuna En el cine español Y luego Pues Con la naturalidad Que da La Época de las Coproducciones Italo Españolas Pues Acabó derivando En En el Cine italiano En el cine explotativo En este cine Que se hacía Pues en mil idiomas Porque era un cine Que se hacía Para Para ser doblado Luego al mercado Inglés O al mercado Español O al Alemán O al que sea Sin que se resintiera En absoluto El El producto Y poder Internacionalizarlo De la mejor manera posible Y eso ¿Cómo lo conseguían? Bueno pues Escogiendo actores De todos Los Colores De todas las Nacionalidades Y muchas veces No se rodaba Ni siquiera En italiano O cada uno Rodaba en su propio Idioma Y luego se Doblaba todo En este caso La película Está rodada En italiano Y Y bueno pues Alberto de Mendoza Es una Es un galán Del cine español Que bueno pues Que fue derivando A A Petimetre Del cine Yalo Va a ser Normalmente Ese marido Ineficaz Si queremos Aburrido ¿No? Y va a ser Ese modelo En el que se Amolde mejor Alberto de Mendoza Al menos En el cine De Martino Y aledaños El del Marido Aburrido Petimetre Económicamente Solvente Pero Sexualmente Aburrido Convencional Es la parte Convencional De todo esto Es el principio Un poquito De De Exposición De diálogo Expositivo Para Ponernos en situación Rápidamente Y meternos En el lío Lo antes posible Mira como mira Laura Está diciendo Oye que ya se nos hace tarde Hay que introducir El conflicto Ya Bueno vale Venga vete a jugar Con tus amigos Venga Esta escena Es un What the fuck De manual ¿Qué sucede? ¿Cómo que qué sucede? Pues que nos ha parado La policía Obviamente O sea Lo puedes ver Perfectamente Esto es otra constante El diálogo Como es un género Que se amolda Perfectamente O que se cimenta Perfectamente En el molde Del Who Don't It De quien lo hizo Ese tipo de thriller Que oculta La identidad Del asesino Hasta el final De la película Y en ese sentido Va tirando continuamente Pistas falsas Que pueden ser Más o menos risibles Siempre son Muy divertidas Y Ya digo Ya lo está lleno 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 De esas pistas Falsas Continuas Muchas veces Las ve uno Ya con el tiempo Con la distancia De haber Están hechas Hace 30 años En aquel momento Tendrían desconcertado Y acojonado Al público Pues ahora Ya lo vemos Un poco De una manera Más paternal Incluso Pero Siempre Muy divertido Y aquí Vemos una de ellas Ya está Diciéndonos Será Este taxista El El asesino Que le tenemos Aquí con guantes Negros Y con Y con Gabardina negra Y se le ha Tapado la cara En ese primer momento Para que Para que lo pensemos Un segundo Mira Nos va colando Esas ideas Continuamente Eso es típico Del diálogo Además es muy divertido Y bueno Si me apuras También está Apuntando A que pudiera ser El policía El asesino Con ese guante negro Vamos Que las tiran Al vuelo Continuamente Para ver Para desconcertarnos Continuamente Y aquí vamos a llegar Ya a una escena Que está muy bien tirada Este Limpiaparabrisas Le va a recordar A nuestra protagonista Al malo De la película A Jan Su exnovio El exnovio Maltratador Malvado Porque esta película Trata de una mujer Que Que Tiene un enorme trauma Y es que Un trauma sexual Y es que Pues Se fue De De Viena Precisamente Huyendo De un exnovio Malvado Maltratador Sádico Además Y Entonces se casó Con Con el señor Ward Con Alberto de Mendoza Con Neil Y se fue A la embajada De Nueva York A pasar allí Un tiempo Indeterminado Parece ser Un medio plazo Un par de temporadas Tal vez Entonces La película empieza Cuando el matrimonio Ward Vuelve a Viena Y entonces ella Se Vemos que Empieza a estar Otra vez Expuesta Al Recuerdo De ese Novio Malvado Y el extraño Vicio De la señora Ward Es precisamente Que ese recuerdo Ese miedo Que le tiene A su exnovio Un miedo Perfectamente Justificado Porque es un Exnovio Maltratador Y es un Exnovio Que es un Sádico Pues Ese recuerdo La estimula Sexualmente O sea Hay una componente Sexualmente Masoquista En En la señora Ward De manera que Su exnovio Le da miedo Y a la vez Su recuerdo La pone Y eso es Pues un extraño Vicio Es una Es una Constante Del Y Conviene No juzgar O sea Esto no es Cine social Aquí no estamos Hablando de Problemáticas Sociales Ni Estamos Fribolizando Y viendo Esto para El maltrato Para reírnos Y ver unas Puñaladas Tampoco estamos Aquí para Para juzgar Socialmente Estas películas El arte Es el arte Y tiene que ser El arte Tiene que ser Muy libre Entonces En ese sentido Tiene que haber Películas Muy domesticadas Y luego Tiene que haber Películas Muy salvajes No No podemos Estar juzgándolo Todo Todo el tiempo Y en ese sentido El Gialo Es un género Muy loco Muy loco Porque está Explorando Y está Está mirando Adentro del alma Y en ese sentido Pues hay muchas cosas Que son muy Inconfesables Y hay Traumas Sexuales Y cosas Que no podemos Entender O que no Podemos racionalizar Pero que siguen Siendo verdad Que siguen siendo Parte del ser humano Y en ese sentido No conviene juzgar Conviene ver Las películas Como lo que son Ventanas al alma Es de ahí De donde vamos A sacar sus Enseñanzas O su Su valor Del Del no juzgar De encontrar La verdad En el En nuestros miedos En nuestras En nuestras fobias Y en nuestras Pulsiones Más profundas Es ahí De donde bebe El Gialo Y de donde Saca su mayor Zumo En la profundidad De la Del alma humana Y en ese sentido Pues ese Limpiaparabrisas Le va a llevar La va a retrotraer A su novio Ahí le tenemos Es Jan El malvado Maltratadores Iván Rasimov Un actor Italiano Tal vez no sea El mejor actor De la historia Pero bueno Tenía su Presencia Y le vimos En muchas películas En muchas películas Españolas Muchas películas Italianas Mucho espagueti Western Una cara Muy Muy popular Que bueno Aquí no le vemos Muy bien Pero cuando Sale a la luz Pues es un actor Que ya digo Que todo Todo espectador Español Ha visto En más de una ocasión Ya vemos ese Limpiaparabrisas El cristal Son tres temas Que están dentro Del que definen Muy bien El personaje De Jan El agua Es el motivo De este personaje El agua Va a estar En todo momento Acompañando al personaje El agua Es un elemento Incontrolable De la naturaleza Y como tal A lo mejor Es incontrolable Lo que ella siente Por él Es que es como Un bautismo De Y aquí la pega Ya digo No No voy a repetir Esto muchas veces Pero no tiene Mucho sentido Ofenderse O juzgar Esto no No estamos aquí Para reírnos De De estas cosas Tampoco Para Para ofendernos Esto es Esto es cine ¿Vale? Esto es cine Esto es Esto es Yalo Y vamos a ver Mucho de esto Ahí no le ha dado Bueno Esta es una escena De una cinematografía Espectacular Bueno Aquí hay una escena De violencia Bastante Bastante brutal Y ahora va a pasar A ser La violencia Se va a convertir En sexo Y aquí llega El momento retorcido De la De la situación Y es que ella Pasa del rechazo Del miedo Y del dolor Pasa a la Excitación sexual Esto es el arte El arte está hecho Precisamente Para Para explorar Los rincones Más oscuros Y más Inconfesables Si quieres También si quieres Puede ser Lo más luminoso Puede ser La comedia Blanca Más graciosa O más Positiva Si quieres O lo que tú quieras Yo no estoy En contra De primeras De ninguna Expresión Artística Por su Propuesta Otra cosa Es el resultado O su intención O lo que sea Pero la propuesta Es solo la propuesta En ese sentido La propuesta Del diálogo Suele ser Una propuesta Muy retorcida Para hablar De rincones Muy oscuros Del ser humano O sea Estos Estos planos Son de una Belleza Cinematográfica Espectacular El extraño Vicio De la señora War Es una Película Cinematográficamente Espectacular Cada plano Es interesante Está planteada Muy bien rodada Mirad que plano Por Dios Está muy bien rodada Ya digo Y es lo mejor Que tiene el cine Este tipo Este género El diálogo Es su Cinematografía En el diálogo Lo que vamos a ver Lo primero Es que siempre Son buenos directores De fotografía No la rueda Cualquiera ¿Por qué? Porque si no tienes Un buen director De fotografía No tienes película Porque la película Está escrita De aquella manera Y necesitas Un Un tío A la cámara Que sepa Contar las cosas Que sepa hacerlo rápido Y si puede ser Que esté inspirado Pues mejor Que mejor En este caso Todo se dio cita Es un buen guión Con una buena Fotografía Con un director Que sabe muy bien Lo que está haciendo Es su primer diálogo Pero tiene muy claro Lo que Lo que quiere hacer No está tirando ideas Al vuelo Los actores Están magníficos Iván Rasimov Ya digo que está Perfecto en su papel Edwitz Fenech Está increíble En su papel Y bueno Alberto de Mendoza Y ya veremos A George Hilton Como el chulazo Van a estar todos muy bien Es una película Muy inspirada Mira Otra idea Muy 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 recurrente En la película Este plano Vemos un semáforo Que va de rojo A verde Bueno pues La película Continuamente Nos está mostrando Rojos y verdes Continuamente Los motivos visuales De la película Los motivos cromáticos Son el rojo Y el verde El rojo Y el verde Y lo vamos a ver Continuamente El rojo Y el verde Siendo el verde Por lo general El símbolo Que ilustra Al malo O la amenaza Del malvado O la sensación De amenaza Que tiene Nuestra protagonista Porque No vamos a hacer Spoiler todavía Aunque vamos a llegar Hasta el final De la película Pero bueno Aquí cada uno Que elija Hasta qué punto De spoiler Quiere Quiere tocar Si queréis ver La película Y luego Ver este Repaso O análisis Pues bienvenidos Si queréis ver Un poquito más Todavía no vamos A desvelar Gran cosa Pero llegado Más o menos A la mitad De la película Voy a avisar Y voy a empezar A hablar ya De todo De la resolución De quién es El malo O la mala O los malos O las malas O lo que sea Porque Ya digo que Este género Se permite Todo tipo De giros De lo más Vario pinto Y En un momento dado Voy a avisar Pero vamos Que llegaremos Hasta el final ¿Vale? Y lo que decía Que El color verde Va a ser El color Que ilustra La sensación De amenaza Creciente Que va a ir Sobre nuestra Protagonista Ya sea Por la amenaza Del asesino Hasta ir Diluyéndose Y ir Impregnando A todos Los demás Personajes De la De la Historia De manera Que la Protagonista Se va a ir Sintiendo Amenazada Cada vez Por más Tentáculos Y eso Lo va a ir Conformando El color verde Lo vamos a ver Continua Insistentemente A lo largo De la trama El color rojo Sin embargo Puede ser Tener muchas Más interpretaciones El color rojo De vida O rojo Pasión O rojo Peligro También en algún Momento Es más maleable El color rojo Se va a usar Para muchas cosas El verde Es el color Que te avisa De que nuestra Protagonista Está rodeada Que está Acosada Que está Agobiada Estos zooms Son inherentes No solo al género Sino a la época Cada vez Me gustan más Hubo un momento Que me molestaban mucho Ya no es ese momento Cada vez Me gusta más El zoom Veis Mirad El color verde Como amenaza Vais a ver Como opera Entra la señora Ward Después de muchos Después de algunos años O de algunos meses Lejos de su hogar En Viena Pues vuelve a entrar Entonces empieza la escena Con que ella Enciende la primera luz La vemos bastante Bueno La vemos acotada Aquí Encuadrada Dentro de Del propio cuadro Un recurso Muy típico Pues para Para marcar Muchas cosas En este caso Pues algo de encerrona Algo de agobio Pero mirad Como desarrolla Esta escena La cámara Retrocede Y al encender La luz No solo Está rodeada De verdes Sino además De esta música Ominosa Ella está en su hogar Pero está pasando miedo ¿Vale? Y Lo vemos en el verde Que la rodea Continuamente Que la abraza Continuamente El verde Ya digo Va a ser siempre Esa sensación de amenaza Cuando no La propia amenaza Cuando no La presencia directa Del exnovio Jin Bueno Va a ver Vais a ver Mucho Mucho borroso Y mucha censura Porque ya digo Que es una película Que está llena De desnudos Esta mujer Está continuamente Desnuda En la película Porque Porque Sergio Martino Está totalmente Obsesionado Con ella Y además Nos sirve Para mostrarla En su estado Más vulnerable Pues una persona Desnuda Está En su estado Más vulnerable Por esa razón El terror Está lleno De mujeres desnudas Porque es la sensación De vulnerabilidad Mayor De debilidad Mayor Y por eso Ya está Vemos que se Se cubre Con un albornoz Tirando a verde Bueno Aparte de que La película Está rodada En un tono Muy verde Todo De manera que La dominante De la película Tiende De la misma manera A amenazar A la protagonista Mira Otra vez Ahí Encuadrada Dentro del Propio cuadro Bueno Va a ser una constante Ya digo Y aquí hay otra constante Dentro de la película Y es Las rosas Que va a ir recibiendo Continuamente Nuestra O recurrentemente Nuestra protagonista Siempre En forma De acoso ¿Vale? Es un acoso Sexual Que Que va a estar Ejerciendo El El malo Durante toda la película Gracias Prego Que cinematografía Mirad que plano Adoro La cinematografía De esta película Esta mujer está Además Preciosa En cada En cada plano Es una maravilla Las rosas Las rosas Son Esa amenaza Sexual Ya digo En este caso El verde De las De los De los tallos Y de las hojas Marca la presencia Del Del Malo También El albornoz Nos dice Que esta mujer Está ya Y el fondo También Nos dice Que esta mujer Está impregnada De amenaza Que no se siente A gusto Que no se siente En casa Que no se siente Protegida Esta mujer Está ahora mismo A merced De sus recuerdos Y sus recuerdos Están En poder De su Exnovio Del malvado Jin Jan Jin Jan Bueno Y luego el rojo Pues no deja de ser Una Metáfora Sexual El rojo De la rosa No deja de ser Una metáfora Sexual Más convencional Me interesa más Ya digo El uso del verde En esta película Ahí está la nota La primera de muchas Que va a recibir La protagonista En este caso Es la peor parte De ti Es lo mejor Que tienes Y eso siempre Será mío Firmado Jan Que tío asqueroso Siempre es un Es una manera De emponzoñar De ensuciar A esta mujer Lo mejor que tienes Es lo peor que tienes ¿No? Este tío es Venenoso Y de hecho El color verde Suele ser el color Que mejor Ilustra Lo venenoso Lo podrido De una situación En este caso Ya digo El verde Es un color Que tiende a Impregnar De podredumbre Lo que toca ¿No? O sea Bueno El verde vegetal Suele ser Un verde Que habla de juventud De De frescura Si queréis Pero Eso tiene Una contrapartida Porque el verde Es también Pues como se Como se ponen Las frutas Cuando se pudren Pues se ponen De color verde Por lo general Las cosas que se pudren Tienden a Al color verde Y a ese Es al que alude La podredumbre Moral De este De este Tipo Y que De alguna manera Impregna También a nuestra Protagonista Porque ya digo Que ella no se siente Una víctima Pura De este Tipo No Si lo es Es una víctima Pura De este Tipo Pero además Participa De cierto Placer Sexual En el Recuerdo De las Agresiones De este Tipo Con lo cual Ella se siente Un poco Cómplice De sus Propias Agresiones En ese Sentido Por eso Ella está Rodeada De verde Todo el Tiempo Porque Porque no se Siente Totalmente Inocente Y ahí está Él Para recordárselo Con esas Cartas Y con esas Flores Ya digo El argumento De esta peli Es bastante Retorcido Como corresponde A todo Yalo Otra cosa Típica Del Yalo Y del cine De los 70 Los guateques El guateque Casposo Lleno de tíos Medio hippies Con tíos Trajeados Con canutillos Siempre Aquí y allá Y ella Otra vez Vestida de verde De manera Que Que no consigue Abstraerse A esa Presencia Ominosa Al llegar A Viena Su exnovio Jan Está impregnando Toda su presencia Allí Y aquí tenemos A George Hilton El chulazo Por lo general Va a ser El guapote De todas las pelis Que vamos a ver De Sergio Martino Pues tienden A tener A George Hilton Como El chulazo El pecholobo Mirarle Con esos medallones Pecheros Con ese pelo En pecho Con esas patillas De la época Pues es un Es un galán Y bueno Tiene unas pintukis A veces Que te quieres Morir Va a sacar luego Que ya les voy a enseñar Una chaqueta De flecos Blanca Con flecos Así como De Buffalo Bill Que es para Para Vamos Para colgarlo Ahí está George Hilton Que en realidad Se llamaba Jorge Gil Pero no Gil G-I-L Sino Jorge Gil Colina Jorge Gil H-I-L-L Era un actor uruguayo Que es lo mismo La Naturalidad Con la que El idioma Castellano Producía Con el idioma Italiano En los años 70 Pues lo fue Derivando De Uruguay De la escena Uruguaya A la escena Española Y de ahí Pasó a la A la italiana Hizo un montón De westerns Y de De todo tipo De películas Explotativas Italianas De la época Hizo un Sartana Sartana ya sabéis Que es una serie De Spaghetti Westens Muy especialita Y hubo Una de las Entregas Oficiales Que el Que el protagonista No quiso hacer Y se la dieron A este hombre O sea que tuve El honor De ser Sartana En una ocasión Ah bueno Y de hecho Tenía este También su Su propia Franquicia De spaghetti Westerns Que era Aleluya Creo que hizo No sé si son Dos o tres Oficiales Antes de que Bueno que se usara El nombre Que eso lo hacían Mucho también Los italianos Pues cogían Un personaje Sabata O Sartana O Aleluya Y Y hacían películas Con él Y cuando ya estaba Más o menos Agotada la fórmula Empezaban a usarlo Para Pues lo metían En el título O cogían un título Y lo convertían En otra entrega De Sartana O de Sabata O de Aleluya Pues simplemente Renombrando a un personaje Que no tenía Absolutamente Nada que ver Con el personaje Original Del nombre Todo tipo Todo tipo de locuras Que hacían Los Explotativos Italianos Para Para dar salida Comercial a sus productos Pues ahí está Este hombre era Aleluya No solo fue Sartana Sino fue Aleluya Pues aquí le tenemos Asediando Sexualmente A la protagonista Al principio Va a ser simplemente Un poco Un tío simpático Pero poco a poco Se va a poner Insistente ¿Vale? Y lo vamos a ver Además Vamos No se nos despega En 40 minutos Típico Del Del Gialo Y del Exploit Italiano Pues es ahora De repente De la manera Más Absolutamente Petardesca Y Y Gratuita Pues de repente Dos mujeres Empiezan a desnudarse Y a hacer Un poco La pelea De barro Mientras los demás Miran Una cosa Un poco Pues eso Destape Esto es puro Destape Y ahí está Se ha colado En la fiesta El novio Malvado Ahí está Vale Vemos que está Todo más o menos Impregnado de verde Aunque solo sea Porque sea la dominante Que se ha elegido ¿No? Por laboratorio Por película Vemos detrás De nuestra protagonista Un cuadro verde La pared Aunque es blanca Tiene una dominante verde Tiene el traje El vestido Con que está ella Vestida es verde Y también Jan Está rodeado De un tono Más bien verde Bueno aquí la vemos otra vez Rodeada de verde Todo es verde En esta película Aquí ella intenta Ella se ha estado Preparando psicológicamente Durante todos estos meses Para enfrentarse a él Porque sabe que tendrá Que volver en algún momento Pero Pero ella se siente Inerme Realmente Su Subconsciente Es más fuerte Que todo lo que ella Pueda Pueda trabajar Ahí lo vemos Como él La agarra De la muñeca Y ya está Ella está otra vez Dominada totalmente Menos mal Que llega El marido Porque ella Estaba otra vez A punto de sucumbir Y ya sabemos Por lo que hemos visto Ya sabemos Cuál era la La sucesión De De Acontecimientos Dominación Dolor Y al final Sabemos que va a sucumbir A él Y ahí llega Alberto de Mendoza Al rescate Un enfrentamiento El Petimetre Contra el Chulazo Malvado Aquí el duelo De Machos Y al final Él perdona Este tiene miedo Pero él Perdona Dice Bah Es como si te picas Con un niño Que te pega Te ha dado una patada En la espinilla Pero él está Por encima De todo eso Se ríe Es un tío asqueroso Realmente asqueroso Este es otro momento What the fuck Por interpretación Porque a ver La limitación De La limitación De De Interpretativa De él O tal vez La dirección Que le dice Tú continúa Riéndote Y este pues Continúa riéndose Sin más Y se nota Se nota artificial La situación Él se ríe Un poquito de más Y eso le da Todo el tono Típicamente Yalo Esa manera Antinatural De De reaccionar De este tipo Le viene Perfectamente A la película Donde no funcionaría En otra película Aquí funciona Perfectamente O en otro género Es todo un poco raro Aquí otra vez Le tenemos Ahora esta es otra escena De sueño Y si en la anterior Y en otras escenas El agua Va a ser El elemento Simbólico Del malo En este caso No es agua Exactamente Sino whisky Que es una forma De agua Un poco especial Pero ahí vemos La botella verde Y los cristalitos Verdes La impregnan A ella La hieren Cristalillos Quedan un poco Cutres He de decir Parecen más sal Que cristal Entonces ahí Tenemos que leer Un poco la intención Más que lo que quedó No Esa escena No quedó Especialmente bien Y luego Él Pues aquí La rasga Con el verde Y la vemos Que le hace daño A la vez Que la daña Que la corta La desnuda Y de nuevo Al principio Ella sufre realmente Con esta escena Como no podía ser De otro modo Pero en un momento De nuevo Se rinde A algo más fuerte Que su sufrimiento O que su propia voluntad La atracción sexual Que siente por él Que por cierto Merece la pena Detenerse un momentito En la banda sonora En este tema En especial Este tema Es de la banda sonora Original De Nora Orlandi Y bueno Es el tema Principal de la película Se llama Díez Irae Días de Ira Y bueno A día de hoy Es muy fácil Recuperarlo todo Y ahora No cuesta Apenas nada Pues decir Venga vamos a ver Todas las películas De este tío Bueno pues están En alguna plataforma O las puedes comprar Fácilmente por correo Gracias a las páginas Webs de venta A distancia Pero oye En el año 2000 Quentin Tarantino Hizo un alarde De cinefilia Cuando incluyó Este tema Díez Irae En una escena De Kill Bill Volumen 2 Hay un diálogo Precioso Entre Michael Madsen Y Bill En el que Bill Va a ver a Michael Madsen Y decirle que Que hay que acabar Con Con la amenaza Y Michael Madsen Siendo el tío Más asqueroso Y más sobaquero De todos los que Pueblan la película Pues Nos da una muestra De que De que no es ningún Idiota Y de que sabe Bien Las implicaciones De lo que está haciendo De hecho le dice a Bill Que Que bueno Que va a haber que acabar Con ella Pero que ella Merece su venganza Y esa escena Está contada Precisamente Con esta Con esta banda sonora De Del extraño vicio De la señora Ward Y no es casual Porque Estamos hablando De una película En la cual La señora Ward Se va a ver Muy amenazada No solo por su Por su Antiguo novio O por el recuerdo De su novio Sino por Sino que se va a ver Asediada Por todos los hombres De la película ¿Vale? Por su marido Por su ex novio Por el pretendiente Que le sale George Hilton Por todos ellos Se va a ver Muy asediada Esta mujer Y es precisamente En esa escena De Kill Bill Donde dos hombres Conspiran Para matar Otra vez A Beatrix En la que Tarantino Usa Esta banda sonora Este tema De Nora Orlandi Diez Irae Que es una maravilla Y otra cosa Y otra cosa Mirad aquí Después de la amenaza Del color verde Ella se despierta Y precisamente En ese momento Lo que destaca La cinematografía Es el color rojo Que la envuelve Es uno de esos momentos En los que el color rojo Vemos como lo usa continuamente Simplemente como separación Del verde Por lo general El color rojo De esta película Está precisamente Para Separarse del verde El verde Si que es La constante amenaza Y el rojo Es cualquier otra cosa Aquí vamos a tener A la segunda víctima De nuevo Víctima Del asesino Del maníaco La va a matar En este caso Ya no es una prostituta Ya digo Es una Chica Que venea de la fiesta La hemos visto Desnudándose Con otra Muy petardo Todo muy Muy ligero Pero no Desde luego No es prostitución Lo que hemos visto Entonces No sabemos exactamente Que es lo que pasa Y de hecho No se va a explicar En la En la trama Vamos a Aquí se desnuda La chica Como podemos ver Es continuo Ya digo Vamos a ver desnudos Todo el tiempo En la película Esta chica Es un personaje secundario Que no tiene ni nombre Y se ha desnudado Ya dos veces Tal vez por eso El asesino La ha escogido Por No por su Línea profesional Sino por su Carácter Hipersexual Igual es un poco De perogrullo Pero me gusta ver Como Como Martino Y Foriscot Enmarcan a la Víctima Dentro de la De la arquitectura Me gusta mucho Como lo hacen Porque además Es una de las Constantes del Dialo La La El gusto por el Interior Arquitectónico Como expresión De De lo De lo contrario De lo natural Hay veces Hay veces que La fuerza De la naturaleza Se usa En el Dialo Como expresión De la Psique Más libre Y más salvaje Pero por lo general Donde nos va a llevar La La retorcedura Del ser humano Y su Y su parte Más Humana Y más Artificial Va a ser precisamente En Interiores arquitectónicos Muy bien rodados Y este es uno De esos casos Los cuadros Es otra Otra constante Del 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 Dialo Está todo lleno De cuadros En este caso Parece un Klimt Puede ser Y Más El color verde Aquí no lo vemos mucho Pero En Este Otro plano Ya empezamos a ver La dominante verde Que impregna Todo el cuadro De toda La película Aquí vemos Esa cenefa verde También Y Bueno Verde también vimos El principio De la película Vemos que La Primera Víctima Esta pobre chica Pues También Vestida de verde Es el verde La amenaza De De esta película Bueno Esta escena Es la segunda muerte Aquí vemos otra vez La navaja El Abrigo negro El guante negro Que ya son Pues Verdaderos Pilares O tópicos Incluso Del género Esa Esa Navaja Que destella Es típico Es ya casi Un Un lugar común Del género Y aquí llegamos A la segunda muerte Aquí ha sido Mucho más certero Ha sido Un tajo Limpio Vamos a verlo Otra vez Huasca Y ahí está Hasta que hemos llegado Chicas No es que se muera De una manera Demasiado natural No es muy convincente Lo cual me gusta No me gusta El realismo En este tipo De películas Me gusta que sea Más teatral Más fingido Todo Porque además Le viene muy bien A la película Rascayu Estos planos Vieneses Es muy típico También Del Del cine Explotativo La localización Turística Si ruedas En Berlín Tienes que ir A los sitios A los que un Turista No podría faltar En Berlín Si ruedas En Roma Lo mismo Si ruedas En Madrid Lo mismo Esto es muy típico Del cine Explotativo Porque Por razones obvias Ya que voy a París Pues quiero Mostrar la Torre Eiffel Si voy a Nueva York Pues quiero mostrar La Estatua de la Libertad Es muy típico Y de hecho Es una de las cosas Que también Le gustaba hacer A Hitchcock Rodar en los lugares Característicos De cada De cada De cada Localización Si se iba A Dakota Del Norte Pues en el Monte Rushmore Si se iba A Holanda Pues en Un Molino Esto era Habitual en Hitchcock Y como buenos Alumnos de Hitchcock También lo hacían Los directores Del Gialo Aunque solo fuera Por la práctica Habitual De esta manera De hacer cine Explotativa Otra característica Del género Es que Conducen Como locos Tú Al loro Al loro Como locos Más imágenes Turísticas Y aquí va a empezar El asedio Del Pretendiente De George Hilton Llegan a casa De ella Y ahí está Él Que se ha colado Le ha abierto La chica Que Del servicio Y Ahí está George Hilton Tomándose ya Un copazo Con una Con una chaqueta De flecos Que es como Para colgarlo De los pulgares Y A ver Aunque este momento Todavía La cuestión Es bastante inocente A medida que vaya Avanzando la trama Se va a poner pesado Este tipo Y se va a poner Un poco ominosa Su presencia Y aquí podemos ver Fijaos Como Él Está rodeado De verde Que es el color De la amenaza Que antes era Perteneciente Solamente A Jan Al ex novio De la señora Ward Y que ahora Se va a ir extendiendo También Al chulazo Primero De una manera Bastante casual Pero Luego veremos Que es Que lo hace De una manera Muy 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 Consciente Y muy marcada El director Y lo que decía Para marcar Las diferencias Claramente El rojo Te marca Que aquí No está La amenaza Y aquí sí Como podéis ver Él no abandona Nunca el campo Del verde ¿Vale? Parece como si Una fuerza Le impidiera Abandonar El campo verde Y cuando lo va a hacer Cambia de plano Y otra vez Está rodeado de verde Gracias al cambio De ángulo De la cámara ¿Casualidad? Puede ser En todo caso Contribuye muy bien Al carácter De la narración O por lo menos Hace la narración Sensorialmente lógica Y esto es Habitual En las películas No solemos pensar En las correlaciones Cromáticas Pero suelen estar ahí En esta película Está usado De una manera Bastante Bastante juguetona Que nos permite El análisis O por lo menos Eso El jugueteo ¿Vale? Y justo después De la escena En la que Este tipo Se ha colado En su casa Para tirarle Un poco los tejos Pues le vamos A volver a encontrar Aquí está Otra vez De nuevo El vestido rojo De ella Nos sirve Para separarla Digamos De El Del verde Que está empezando A impregnar Toda la escena Toda la escena Otra vez Ahora es él El motor Del color rojo A través De la manzana Ahora mismo Es él La tentación De hecho Ella La amiga De la señora Ward Va a mencionar Lo que La tentación Suele ser Una manzana Que ofrece Una mujer A un hombre No al contrario Pero en este caso La tentación Es él Ella es Nuestra protagonista Ella es La mujer Casada La mujer Que no es Libre De irse Con quien quiera Y la tentación La La marca George Hilton Mira que plano Plano Elocuente Mira que maravilla De plano Que maravilla De plano Esta película Tiene cuadros Espectaculares Y este Es uno de ellos Es un retrato Increíble Madre mía Menudo Menudo person Bueno pues Seguimos con él Aquí este color rojo Vemos que Ya digo En estas películas Conducen como locos Mira, mira, mira Esos Tooms Esa cinematografía O sea No puedo No me puede gustar más Bueno Estos flecos De De Easy Rider Vamos O sea No Y aquí Al loro esto Estamos viendo otra vez A Julie En casa Acaba de entrar Y Se le cuela Otra vez El 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 chulazo O sea Hace 20 minutos Que no se despega De la película Es un asedio Total Es un asedio Completo Y ahora además Es un asedio físico O sea Julie Está siendo Oficialmente Asediada Por este Por este chulazo Y ya Ha consumado Su infidelidad Bueno La ha consumado Es un beso Todavía es solo un beso Pero Pero ya es un beso Este es un momento Bastante What the fuck Porque Aquí va a haber filete Ahora mismo Pues van a caer Va a haber filete gordo Entonces uno diría Que Ya está Que 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 va Que se van a acostar Sin embargo Corta directamente Y vemos que está En Que están Que están En casa de él Y que él quiere Que ella entre Entonces Nosotros asumiríamos Que Que han tenido sexo En casa de ella Pero no Parece que Que ella no ha querido Consumar la infidelidad En su propia casa Y entonces Se han ido a casa de él Y en la puerta De la casa de él Ella le dice No puedo hacer esto Y el otro se queda ¡Ay! Compañoso Conducen como locos En este barrio Ella se asusta Porque Porque Ese coche Parece ser El coche de Jan Entonces ella se asusta Y Y Entonces Eso es fundamental Porque al asustarse Es cuando ella Ya finalmente Cae en los brazos De él Fijaos como Cuando Ha aparecido Jan O por lo menos La amenaza Que parece suponer Jan Sobre 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 Julie Pues ella Se acojona viva Y Vemos como El encuadre La encuadra En el verde Que obsesivamente Está trazando la película Para Ilustrar esa amenaza Ella Ante la amenaza De la presencia de Jan Cae en los brazos De él Y es cuando le dice Llévame a donde quieras A donde sea Y el otro La mira y dice Como A donde sea Y ella Si A donde sea Y ya está Abre la puerta Vamos para adentro Morena Ella le mira diciendo Si si Y el diciendo De aquí no te escapas Morena Y para adentro Para adentro que va Ella sola Voluntariamente Mirad es como La consumación Y aquí parece que el coche De Jan O del asesino De quien sea Porque todavía no sabemos Quien es Vemos como se pone A espiar Y Espía El acto sexual Esto es El Buayerismo Típico De De toda De todo Yalo Que se precie En todo Yalo Hay por lo menos Un mirón Que puede ser Más sistemático O más casual Más de Cazar un momentito Esa Esa tetilla Ahí donde puede En este caso Pues vemos a un tío Con Probablemente Malas intenciones Recrearse Un poco Primero La cochinada Cochineo Escena de Ya está Vamos a ver Esta es la Primera A ver La señora Ward se ha Desnudado Una vez La hemos visto Desnuda Otra Otra más Dos en los sueños Una al llegar Y otra más Esta es Esta es el cuarto Desnudo De la señora Ward Llevamos media hora Cuatro desnudos En estas pelis Muchas veces El acto sexual Es una cosa Un poco Ortopédica En este caso Están Siempre como Restregándose Entre ellos Es como Pero la sensación Es que Por mucho que estés así No te vas a reproducir Nunca O sea que Es un poco Ortopédico El sexo En estas películas Ya ves Se están frotando Pero no Ahí no hay Tu tía Y atentos Porque este nuevo Ramo de rosas Que es el Segundo Viene con una nota Que bueno Para la película No es especialmente Importante Pero si lo es Para la obra De Sergio Martino Porque la Nota contiene Una frase Tan retorcida Lo suficientemente Retorcida Y lo suficientemente Chula Como para que Le llamara la atención A alguien Y sirviera Como nombre Para otra película De Sergio Martino La nota dice así Ahora sé Que estás tratando De escapar de mí Pero tu vicio Es como una estancia Cerrada desde dentro Y solo yo Tengo la llave Esta frase Servirá Como título A otra película De Sergio Martino Tu vicio Es una habitación Cerrada Y solo yo Tengo la llave La verdad Es que la frase Mola un montón O sea Es como la frase Del principio De Freud No viene a decir nada Pero Pero Sí No dice nada Pero sí Es perfecta Eso es el diálogo Otro cuadro magnífico Anónimo Anónimo Sí Anónimo Veneciano Y es verdad Que es anónima Pero ella sabe Quién es el remitente No tiene mucho sentido Que la Que engañe a su marido Con respecto a ese remitente Sin embargo Ella acaba de serle infiel A su marido Con George Entonces De esa manera Vemos que ella Ha entrado en una Espiral de Engaños Que la separa Físicamente de su marido Y de hecho Vemos que Ella Está separada De Neil A través de Una barrera física En este caso Neil está ahí Acotado Separado Totalmente De ella En cuanto a Distancia focal En cuanto a Iluminación En cuanto a Situación En cuanto a todo Están separados Por una Barrera No es lógico Que ella Le oculte El remitente De esa carta Pero si tiene Un sentido emocional Y ahí el marido Se queda un poco Como diciendo Que pasa aquí Ahora vemos Un juego muy divertido El coche negro Con el chofer Vestido de negro Abre plano Y pasamos A los guantes negros Con el abrigo negro Los prismáticos negros El guante negro Y un teléfono negro Con un dial negro Y el Observador Que estaba ahí Con los guantes Pues acariciando Ese dial negro Y encontramos A la señora Ward Con un cepillo negro Y acariciando El pelo negro ¿Por qué hace todo esto? Bueno pues La verdad es que no lo sé Pero sensorialmente Lo que consigue Es precisamente Que Que lo veamos todo Muy cerca Lo ha relacionado todo Espacialmente Y también Cromáticamente Ese observador Está al otro lado De la calle Y ahora sabemos Que tiene Perfectamente controlada A la señora Ward Y ahora también sabemos Que es el asesino Porque tiene Una navaja De afeitar Una cuchilla De afeitar Con lo cual Es el asesino Y vemos De repente Como corta A la señora Ward Rodeada del verde Del apartamento De nuevo La amenaza Y el teléfono verde Por cierto Porque tiene un teléfono blanco Tiene un teléfono rojo En el cuarto En el dormitorio Y tiene este teléfono verde Para las amenazas Este plano es muy chulo Lo sostiene muy bien La La fotografía Ya como va pasando De un lado a otro Para que la veamos Rodeada totalmente De verde Sin salida Es todo verde Todo verde Todo el rato Un planazo Este es un planazo Porque Es un Traveling circular Alrededor de ella Sin embargo No queda nada retórico Cambia tan bien De tamaño Con tanta naturalidad Y con tanta Facilidad Cambia el fondo Que ni siquiera Te das cuenta Y al final Acaba en ese plano Con una planta verde Con la El papel de la Pared verde Con el teléfono Verde El asesino Bueno el asesino Hemos visto que lleva la navaja Con lo cual Contamos con que Con que es el asesino Aunque ella no lo sabe Ella simplemente está oyendo Una voz Ominosa Una voz que además Se oculta Y esa voz le dice Que sabe lo que ha estado haciendo Con el chulazo Y que le da 20.000 20.000 20.000 chelines O O le va a contar Al señor Ward Lo que La señora Ward Se trae entre manos Con el chulazo Un chantaje Vaya Y ella En vez de ir a la policía Que es lo que haría Cualquier persona Que no oculta nada Pues Como oculta Que realmente Pues está Ha cometido Adulterio Ha sido infiel Se ha zumbado Al chulazo A George Pues Va A su amiga En vez de ir a la policía Va a su amiga Y se lo cuenta Le cuenta Todo lo que está pasando Y la amiga Tiene una idea Terriblemente Mala Que es Porque en vez de Ir tú A darle el dinero ¿Por qué no voy yo? Y ahí Vemos su reacción Cuando vea Que no eres tú Porque Además Si él está ocultando La voz Dice la amiga Es porque No quiere Que le reconozcas O sea Que probablemente Lo conoces Total Que Que va la amiga En vez de ir La señora Ward Va la amiga A la cita del chantajista ¿Por qué? Porque patatas Por cierto En esta escena Hay muchos cuadros Puede que sea casual En este caso Parece bastante casual Los años 70 Eran años De meter muchos pósters Y muchos cuadros En las paredes Y llenarlo todo De cosas Las paredes Había un horror vacui Y nuestras madres Que eran las que Mandaban Pues lo llenaban Todo De De cosas Y los salones Pues ni os cuento De adornos De figuritas De cosas Y en las paredes Pues normalmente Estaba todo lleno De candelabros Relojes Fotos Diplomas Cuadros Y en este caso Esta vivienda precisa No es ninguna excepción Está toda llena Mira Hay otro JB Ahí está el JB Ya les digo Que el Que el hialo De Sergio Martino Está lleno de JB Por todos lados Bueno pues eso Que hay cuadros Por todos sitios Y en este caso Concreto No parece Una Joder Aquí hay otra botella O sea Están alcoholizados Mira Hay otra de JB Aquí Y otra de Martini Y otra de Martini Aquí Bueno 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 No me extraña Que escriban estos guiones En este caso Los cuadros No No parecen tener Una significación especial Ya en En la chica Que Sabía demasiado En otras Ya vamos a ver O en Tu vicio Es una estancia cerrada Y solo yo tengo la llave Vamos a ver Como los cuadros Bien puestos en la pared Ejercen Acciones Y tocan pequeñas clavijas En el espectador No es el caso Ya digo Lo que si hace es Desnudarse de repente Hace Ras Y se quedan bolas Sin Está hablando con ella Y puah Se quedan bolas Y se cambia de ropa Salía de la ducha Y entonces ya la hemos visto En bolas Bueno De la ducha De la bañera Y ahí Se pone la cosa esa El cuarto de baño Lleno de pósters Es una cosa Terrible Bueno Se pone la cosa esa En vez de secarse Y ya sale de ahí Luego Se viste Y claro Para vestirse Pues primero Se vuelve a quedar En Mira Y ahí Y otra vez Ala Y ya está Y pasamos a La escena Del intercambio Donde va a llevarle El dinero No recuerdo Si lleva el dinero O si Es todo camelo Yo creo que va Sin dinero No sé En qué momento Esperaban Que algo saliera bien Pero no va a salir bien Motos La de Sergio Martino Tiene cierta Cierta No voy a decir obsesión Pero Pero las motos Están siempre En las pelis de Sergio Martino Las usa yo creo Como cierto Cierto Símbolo De Potencia Masculina O algo parecido Ya hemos visto Que antes Ha llevado el chulazo A la señora Ward En moto Yo creo que va por ahí En Bueno No vamos a adelantar películas Esperamos Si Utiliza continuamente Las motos Y por lo general Las lleva el chulazo Esta escena Del Invernadero Está muy bien tirada Empieza de día Pero luego ya Pasa a ser Una No es de noche Porque no es de noche Pero si Hace una Pues un atardecer Siniestro No es un atardecer bonito Sino Sino Lúgubre No es una noche americana Pero La 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 manera es casi la misma Es simplemente Pasar a Dominante Azul Y Y bajar el diafragma Y huir de las Luces directas Tiene Tiene planos Magníficos Del juego de lentes Con el que cuenta Emilio Foriscott Este angular Precisamente Es muy bonito Tiene cierto Defecto Pero que A mi Personalmente Me gusta mucho En los bordes Se ve Que ya digo Ahora ya Las lentes Tienen una perfección Increíble Ya el único reto Es la luminosidad De la lente Pero la Perfección De foco Que tienen Lo que Los Americanos Y los ingleses Llaman Sharpness El filo De la Imagen Es perfecto Y de hecho Los directores De fotografía Ya básicamente Buscan Como romper Ese filo Como Mellarlo Un poco Como darle Textura A la imagen Y como Quitarle Definición Porque si no Es que parece Todo una Carrera de motos En HD A 50 Píxeles O sea A 50 frames Por segundo O 60 Muchas veces Ya se trata De quitarle Perfección A la imagen En este caso Pues la La lente Está lejos De dar Perfección Y Es muy bonita Mira Muy chula Por cierto Que esta lente Se ve Que tiene cierto Doble Cierta Vamos Se ve doble Un poquito Muy poquito Muy poquito Y Y eso es un Claro Es un error De hecho No es que sea Un defecto De lente Sino directamente Se podría catalogar De avería Se ve casi Doble Ligeramente Doble Y Ya digo No es un Defecto Hay defectos De lente Que son inherentes A la tecnología Digamos Que se van superando Con los años Y luego están Los defectos De Ya catalogados Como avería En este caso Yo creo Que esta lente No estaba Fina 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 Está muy bonita Y probablemente Esa visión Ligeramente doble Le resta Definición A la imagen Lo cual Para mi gusto Contribuye A mi me parece Que esta película Tiene Tiene muy bonitas Imágenes Con esta lente Es una lente Es una lente Que usan Para muchísimas Cosas Y de hecho Se nota Cuando usa Esa lente Porque se nota Un poquito Doble Y ya digo No A mi no me molesta Muy chulos Planos Del Parque Mira Aquí se ve Muy bien Que está jugando Con la Con el Diafragma Porque Mirad como Le cae A ella Le caen Pequeñas Flashes De luz Directa ¿Vale? Mirad ¿Veis? Y sin embargo Parece que está Atardeciendo Un buen trabajo De foto Esta es una Una Magnífica Secuencia A mi me Me gusta mucho Esta secuencia Que por cierto Va a ser El Va a ser El tercer Ahí está Acechando Quien sea Quien será Quien será Acá Zoom Pero si era El El conserje Del parque Menos mal Menos mal ¿Veis? Que bonitas imágenes Da el Da esa lente Ojito Que ahí hay un problema Ojo Ojo Ayuto 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 Esta pobre Ya Otra vez La pésima puntería Del 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 asesino Del diablo Pésima puntería Hace como si le diera La cosa Y Uff Obviamente aquí La oscuridad Ha impedido Que la escena Sea muy gore El diablo No es un género Demasiado gore Pasa a ser gore Con el tiempo Según se va Amanerando Y según se va Refinando También se van Refinando Los métodos De Asesinato Los modus operandi De los asesinos Cierta responsabilidad Tiene en ello Dario Argento Que va A retorcer Mucho Los métodos No solo Del asesino Sino también Del observador O sea Va a incluir Planos Muy Muy Alambicados Y complicados Y eso también Se traduce A los asesinatos Y eso ya se va A quedar Indeleble En el En el género Y todos los demás Que vayan detrás De De Argento Van a ir Complicando Los asesinatos Hasta 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 Extremos A veces Demenciales Y ahora Vamos a ver Un momento What the fuck De manual El sonido De los globos De luz De las luces De emergencia De la policía Tienen audio En las películas De Martino Lo vamos a ver En esta Y en la siguiente Que es De morirse De morirse ¿Quién era Que urlaba? Lí Guardateli Mira Può dirci qualcosa? No Io no Non ho visto niente Ho sentito solo Questo poveretto Che gridava Mi aveva chiesto Dov'era L'ingresso Su del Palmen House No Diceva De haber un Apuntamento Io non ho sento Bueno Ya digo Estas cosas Le dan Mucho color Y mucha Y mucha Libertad Al Al género Y por lo general La manera Que tenían De trabajar El exploit Pues hacían Estas cosas Y muchas más Hay caspa Para Para aburrir Pero ya Ya hemos superado Esa fase En la cual La caspa Nos afecta Negativamente Y ahora A mi Por ejemplo A mi Particularmente Me afecta Positivamente Me lo paso Muy bien Con la Con la caspa De los Spaghetti Westerns Y de los Giali Me lo paso Muy bien Con esa caspa Mira Otra constante Del Del Gialo Son los Animales Continuamente Como expresión De lo más Irracional Del ser humano De lo que No podemos Controlar Y va por Libre Dentro De nosotros Mismos Pues los Animales Están ahí Continuamente Para Para ilustrarlo Son Pequeños Retratos Mira Por ejemplo En ese sentido Este Murciélago Enjaulado Con la Imagen De Iván Rasimov Pues es Suficientemente Elocuente Sin que Tengamos Que andar Diciendo Porque Esto es El alma Encerrada Del Son imágenes Elocuentes Que se tiran Un poco Al vuelo O no A lo mejor Simplemente Que no sabemos Leerlas De una manera Consciente Ya está Bueno En ese sentido Tenemos Es 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 Muy retorcido Sergio Martino Es un tío retorcido Tenemos Este tío Con la habitación Llena de animales Enjaulados Con tías Medio en bolas En la pared Y luego Las Las fotografías Revelándose Colgadas En mitad De la habitación Que también Son Desnudos O sea Es Es un Es un Convoluto De ideas Muy Muy Sugerentes Muy Enfermizas Muy 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 Expresivas Es imposible Aburrirse Con una película Así Y menos Bueno Pues con Edwidge Fennec Joder Que plano Es ese Que plano Es ese O sea Que clase De paneo Es ese Mira Que por cierto Que por cierto A quien Se le ocurre Porque Este es el Sospechoso Para Edwidge Fennec Para la señora Ward El asesino Es este Claramente O sea Lo está diciendo De hecho Está ahí Iván Rasimov Está ahí El exnovio Jan Porque Porque ella Le ha apuntado Como asesino Y como chantajista Y va la policía Y les hace un careo Juntos O sea En que cabeza cabe O sea Estás juntando Si es verdad Estás juntando a la víctima Con el asesino En la misma habitación Y además Luego los deja ir Sin 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 escoltar a nadie O sea Una cosa Absolutamente Demencial Demencial Este es el presidente De De Austria O primer ministro Del Del momento Luego la película Pasará A A A Sitges Y en Sitges Pues veremos En la comisaría De Sitges Veremos una foto De Franco Detrás Parece que es El procedimiento Habitual Pues tú pones Una foto Del Gobernante Del momento Y ya está Ya tienes La La ambientación Perfecta Para el Para la comisaría ¿Qué pasa que funciona? Mola Dices ¿Quién es ese señor? Parece mi tío El tío Asqueroso Es un asqueroso Mírale Cómo la provoca Cómo Cómo Tío malo Malo Mírala Cómo se pone Qué guapa Se pone El bitch Fenex Cuando se enfada Este plano Tiene una especial Relevancia Sale con Los tres hombres Que 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 gravitan Sobre su vida Los tres hombres De su vida Son Jan Son George Y Neil A Neil Es que ni le mira Al pobre Está el pobrecillo Va detrás de ella Como un petimetre Que es lo que es Un petimetre Súper chulísimo Este plano De De Viena Con Aquí se aprecia muy bien Ese Ese doble En la Esa Imagen doble En los bordes Más definidos Se aprecia muy bien Que hay una Pequeñísima Ligerísima Avería En el En la lente Mira al loro Esa Pechito lobo Con Medallón Incluido Ojo eh Ojo Y el Pelazo Un pelazo Que pelazo Tiene George Hilton Que guapa Que guapa Que esta escena Me parece que está Muy Muy bien rodada Muy bien iluminada En el es un poco Obvio El El foco Que tiene Que tiene Pues A Aquí A este lado Le está dando Un foco Sobre la cara Y de hecho Siempre suele exponer Forrest Scott Al brillito De la frente Y en él Es un poquito Obvio Aunque Es ya digo Un plano Bastante Bastante bonito En una secuencia Bastante Bastante bonita Me gusta mucho Como está Como está rodada Y como está Iluminada Y como está expuesta Los planos de ella Son increíbles Ya son increíbles Ya digo El de él Tiene un poquito De foco Ahí Que no Que se ve Bueno yo lo veo Por lo menos Pero Pero ya está Perfecta Mira Que drama No pueden estar juntos No pueden estar juntos Mira como se queda El chulazo Queda desolado Totalmente Muy bien rodada El El angular El ojo de pez Está muy bien usado En esta película Aquí es como si La estuvieran troleando Desde varios coches O sea Se ve que son varios Los focos Que están haciendo Entonces ella va mirando Aquí Ahora allá Y ahora es un foco cuadrado Ahora es un foco redondo Eso nos está Diciendo Que o ella está Volviéndose loca O que hay más de un Merodeador O más de un Villano malvado Y además No solo eso O sea No solo estaríamos hablando De varios asesinos En varios coches Sino que ¡Odiós! También había Otro asesino De hecho El verdadero asesino Parece estar En el En el ascensor Con lo cual ¿Quiénes eran los de los coches? ¿No? Debería haber ahora mismo Varios cómplices De este tío En varios coches Más el que se ha ido Después de intentar Atropellarla O asustarla O lo que sea Pero bueno Otra cosa La mala puntería Del asesino No era tan difícil No era tan difícil Mira Ahora me encanta este montaje Mira Y hay Y hace lo mismo yo Con la El suspense El suspense De Sergio Martino Es siempre efectivo Siempre trabaja muy bien Creo que su Escena definitiva Su obra maestra De todo el género Lo hará en la última De sus cinco Giali En torso En los cuerpos Presentan Trazas de Violencia carnal En En esa película Hay una escena Que es una obra maestra Del género Absoluta Que es La Protagonista Escondida Viendo como El asesino Va Cerrando cuerpos De las otras Víctimas Y entre ese Cerrar El sonido Consigue Una secuencia Que ya digo Que yo creo Que es su obra maestra Bueno Poco a poco Poco a poco Me acabo de dar cuenta De que aquí El De que aquí es el marido El que ha impedido Que ella llame a la policía No quiero decir nada Pero Total que van A casa De Del exnovio Jan Que vive En una especie De casoplón Un poco Un poco Decrépito Una especie De palacete Con humedades Bueno Pues aquí Tenemos otra Otra escena De suspense Esta es más rutinaria Y luego tiene una cosa Que me molesta mucho Y es La manera Que tiene De iluminar Simulando La oscuridad Iluminada Con un Con un Mechero O sea Esto de ponerle Un foco Delante Aquí está sujetando Un foco Simplemente Y ya está Eso es lo que está Haciendo en este plano Como no vemos El foco Bueno pues Más o menos Funciona Pero Aquí empiezan Los problemas Esto de Este Este Mechero Que ilumina Un poco Las caras Ahora mira Se apaga El mechero Y Un segundo Después Las Las caras Tiene remanencia Esta luz Estos planos Siempre son Siempre son Problemáticos Estas secuencias En el cine Español El cine Italiano Son Problemáticos Porque no Suelen trabajar Con películas Muy sensibles Trabajan Con películas Estándar Y con Lentes Estándar Tampoco Especialmente Luminosas Entonces pues Tienen que Trabajar Con Con este Tipo De Recursos Que mirad Aquí Esto es Esto es Terrible O sea Esto es Un Un técnico De iluminación Iluminándoles Desde el otro Lado del set O de la sala Esto obviamente No es un set Es un escenario Real Es un palacete Real Pero Pero les están Iluminando la cara Y es Es obvio La sombra Que hace Y la ¿Ves? Aquí Este búho No puede estar Iluminado Por este fuego A mi estas cosas Me molestan Porque no puedo Dejar de verlas Me es imposible Pero De todos modos Si funciona A mi no me importa Cuando no funciona Es cuando Cuando no puedo Dejar de verlo Y me impide Disfrutar De la De la historia Cuando no Está funcionando Si está funcionando No me importa El engaño Lumínico Pues a ver Es inherente Al cine Hay que poner Focos en los sitios Para ver las cosas Pero Esto está Especialmente mal Ahí los animales Como Los animales Como Expresión Del subconsciente Con una luz Mínima Están explorando El subconsciente De Jan Y de ella misma Y de la señora Ward Me gusta verlo De esa manera En este caso La señora Ward Está explorando Por fin Se está enfrentando A Lo que siente Realmente Por Jan ¿Vale? Ella siente Una Atracción Repulsión Hacia él Con miedo Y Y aquí Está explorando Eso que siente Hacia él Entonces Lo que se está encontrando Le da miedo Pero Se está enfrentando A ello Se está enfrentando A su Subconsciente Para ver Que encuentra Así es como yo Leo Esta escena Y de hecho Es como suelo leer El diablo Siempre desde Un punto de vista Lo más Psicológico posible Porque Porque Lo que Lo que ocurre No es algo Que le puedas contar A un policía Tú le cuentas Esta historia Que estamos viendo A un policía Y le dice Tú me estás tomando El pelo O sea No hay lógica Por ningún lado La lógica que tiene Es una lógica interna Es una lógica psicológica Es una lógica emocional Subconsciente Ahí es donde Funciona mejor El diablo Y ya digo Donde Hitchcock Entendía que Era donde Funcionaba el cine La máquina fotográfica Suele ser muy típica Del Del psicópata De cine Por lo que Por lo que Tiene de tratar De atrapar Cosas Que no Que no puede Que no puede Tener Del mismo modo Que Un psicópata No puede No puede No puede Tener lo que Tienen los demás No puede Tener afecto No puede O sea Ve las cosas Pero su Materialismo Psicopático Le impide Sentir Realmente Las cosas Entonces No puede Atesorarlas De manera Que trata De Hacerlas físicas Y en ese sentido La máquina Fotográfica Y la fotografía Trabaja muy a favor De obra Cuando se trata Del Psicópata Cinematográfico Trata de Atrapar Lo 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 que No puede Tener De hecho Hay que ver El fotógrafo Del miedo El fotógrafo Del pánico De Michael Powell Aquí mirad Agua Y Sorpresa Nos encontramos A Jan Muerto En El elemento Suyo Temático Que es el Agua El elemento De Jan El elemento De Jan Es el agua Ya digo No sé leerlo Exactamente En términos lógicos Ni tenemos por qué leerlo En términos lógicos Pero es el agua El elemento De Jan Tal vez Por lo que tiene De indomable De elemental El agua Puede ser Esa fuerza Incontrolable Que no deja De ser El inconsciente Esa fuerza Incontrolable Y la atracción Meramente Sexual O Animal Que no Que uno No puede Racionalizar No puede Impedir Puedes Tratar De De negociar Con ello O de Trazar una Estrategia Pero no puede Subir de ella Está siempre ahí Y si le echas un pulso Vas a perder De la misma manera Que pasa con el agua Entonces Tal vez sea por ahí Por lo que relaciona La película El agua Con este Personaje Siniestro Otra nota Porque querían Saber demasiado Ese es un pequeño guiño A A la primera peli Del género La chica Que sabía Demasiado Porque querían Saber demasiado Adán y Eva Fueron expulsados Del paraíso Mambo Jambo Mete la música Y parece que Jan Se diera Neil Se diera cuenta Ahora De que Le han puesto Los cuernecitos Esto es un sueño Y a él Le está soñando Con agua Con el agua De la bañera Esto lo hace mucho Martino Esa cámara nerviosa Que va cambiando De rostros Y de foco Y de Tamaño de plano Con el zoom En el mismo Sin cortar Esa cámara nerviosa Que es súper Característica De Lucio Fulci Y que Y que bueno Que Martino También usa En momentos Más Más Específicos Que Fulci Que lo usa Que la cámara La cámara De Fulci Es una locura Es una cámara Súper nerviosa La de Martino Es más Más selectiva No de una manera Obsesiva Pero Si se suele Reconocer Su Esa Esa mirada Que es muy Debo ayer Es meternos En el punto De vista Del observador Externo Y Y Hacernos sentir Que estamos Observando Un poco A todas Esas personas Sin que ellas Se den cuenta Que es la esencia Del cine También Según Hitchcock La del Mirón La del Guayer El cine Te coloca Inevitablemente En la En el punto De vista Del Mirón De quien Está mirando Sin ser visto De nuevo Aquí la película Juega con La violencia De 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 George Y con el miedo Que ella le tiene Mira como lanza Le cae La sangre De George Encima Pero aún así Aún así Mirad como Ella vuelve A sonreír O sea No puede Escapar De esa sensación La señora Ward No puede escapar De la excitación Que le Que le produce Que le produce El recuerdo De De Jan Por cierto Este es otro Momento What the fuck A quien se le ocurre Despertar a nadie Que está teniendo Una pesadilla De esta manera Mirad Le dice Despierta Y mira esta foto La despierta De una pesadilla Enseñándole una foto De un asesino Con un cuchillo La quieren volver loca Entre todos Vale Y ahora se dan cuenta De que No es Jan De que no puede ser Jan El asesino Porque Jan estaba muerto Y si Jan estaba muerto Cuando el Cuando el asesino La estaba Merodeando En el En el aparcamiento Pues Otro tiene que ser Y aquí Pues esta mujer Ya Aquí Parece que ha cumplido ciclo De alguna manera Entiende Que ya no Que ya no pinta nada En la casa De De Neil Y le dice Que Le dice al chulazo Que Que se vayan de allí Que se la lleve de allí Y Neil Se va a encontrar Pues eso La La carta de despedida De De Julie De la señora Ward Mirale como Como tiene que Coger Asiento Se le ha ido Se te ha ido macho Se te ha ido Si es que Eres un petimetre Y como eres un petimetre Pues Al final Se ha ido Con el chulazo Si es que Hay que estar ahí Tío Hay que estar ahí Hay que estar ahí Tú no puedes contar Con las cosas Darlas por sentado Tío Tienes que renovar Votos Continuamente Y Tú estás ahí Con tu Corbatita Y tu Embajada Y Tío Y ahí está el chulazo Con sus Cubatitas Y sus Chaquetitas De flecos De Buffalo Bill Y luego el otro Que con darle dos guantazos Parece que ya es suficiente Y Y con eso Contra eso Tú no puedes luchar Tío No puedes Neil Entiéndelo Ya te lo decía tu madre Además Eres un inútil Ah Y esto es importante Claro Me encanta El uso musical O sea Que todavía Tenemos psicópata Y ahí viene El asesino De la mala puntería Mira, mira Siempre falla La primera siempre falla Pero si es que Es lo más fácil del mundo La primera es la que No puedes fallar Otras No te digo que no Pero la primera No puedes fallarla La primera está desprotegida Y La víctima Y no No se entera ¿Por qué fallas En la primera? Eres malo Tío Eres malo Que igual se han hecho Mal las dioptrías Ojo Que Estas cosas pasan ¿Y este tío ¿Quién es? Esto es un giro de guión Chaval Resulta que este tío No es nadie No es nadie Otra vez falla Este tío No ve tres en un burro Y ahí O sea El asesino más inútil De la historia Se lo ha cargado Su víctima El quinto En el body count Resulta ser El propio asesino O sea Hay que ser Inútil O sea Que ya no hay profesionalidad Ya no hay profesionalidad Al loro aquí Ojo Esto es buenísimo Y ahí Mira 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 Y ahí Ay me encanta Y otra vez Muere patético y corta una escena del chulazo disparando a un besuguillo pero bueno que ya el quinto asesinado de la película resulta ser el asesino con lo cual viene a decirnos que ya los asesinatos en serie le están sobrando a la película así que nos deshacemos de él la vida es cruel aquí esta escena no es tan especialmente chulas las escenas de submarinas no hay mucha visibilidad probablemente sea eso que no pillaron días de buena visibilidad en subacuática entonces pues aún así tienen cierto encanto ese plano específico sí me gusta mucho este este está chulo pero estos no estos están feos están sucios y así no se sube ojo bueno no tengo que deciros nada porque el que el que no sabe bucear no va a estar nunca con una botella y el que sí sabe bucear nunca va a hacer esto pero así no se sube nunca después de una inmersión nunca hay que subir mucho más despacio y hop estamos en Sitges esto es esto de aquí es Santa Tecla de Sitges así que aquí tenemos a estos dos de vacaciones en Sitges se han ido allí a pasarlo bien a estar tranquilos a hacer submarinismo a matar peces que más se puede pedir aquí unos planos de recreación del chulazo que guapísima está Edwitz Fennec en esta escena que guapísima totalmente obnubilada por la visión del chulazo pero guapísima 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 ah bueno aquí se dan un poco el filetillo y de hecho tienen un poquito de de amor allí amor en el agua aquí ven que en los titulares del estanco que que han cazado al asesino y ya está entonces pierde cuidado está todo perfecto está todo genial aquí tendría que ser el final de la película ¿no? porque porque ya ya está ya pasó todo ya pasó todo pero no no pasó nada y de repente ¡zas! sorpresa le llega otro ramo de flores esta pesadilla nunca termina visto que los vivos no traen flores a los muertos los muertos las traen a los vivos firmado Jan ahora vuelve a firmar todo va de volverla loca esta mujer y ya está ahí como diciendo esto es una cosa que me molesta mucho de las películas no solo conducen como como descerebrados sino que además lo tiran todo al suelo ala o sea que necesidad hay vale señora la están amenazando la están siguiendo hay un muerto que le manda flores vale entiendo que no es plato de buen gusto pero por qué tiene usted que tirar las flores y la nota al suelo o sea aparte de que es mejor llevarlo a la policía pero vamos aunque las quieras tirado a la basura a la basura que para eso está que pagamos un dineral cojones en mierdas de estas para que la tires al suelo aquí hay una versión jazz del 10 le sienta como un curador pistolas y aquí estamos otra vez en Santa Tecla en el mirador de Santa Tecla George 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 Dave pero ¿quién dispara así? sin mirar escondido detrás de una esquina es todo para confundirnos a nosotros yo lo entiendo pero otro momento what the fuck luego le roza el brazo y le da al camión que menos mal porque si no se carga la fachada de la iglesia el mar ahí ha establecido esa relación entre el disparo y el agua además el agua en forma de ola de mar que es la típica expresión de la pasión habréis visto mil millones de veces en las películas la escena romántica junto al oleaje violento del pacífico porque es una metáfora bien explícita aquí ha relacionado el disparo de este hombre con el agua que es el elemento de Jan y con la pasión del oleaje incidiendo una vez más en todo este embrollo sentimental sexual que tiene esta mujer la vemos en plano general con esa minifalda eterna siempre siempre minifalda aquí no le miden la falda como hacen ahora con con las faldas después de tantos años y si vas a Eurovisión hay que medirle la falda no vaya a parecer una prostituta no parece que es el el progreso lo que nos viene a lo que nos viene a atraer que hay que medirle la falda ahora a las a las concursantes de Eurovisión no vayan a estar promoviendo la prostitución ya tenemos otro momento un poco what the fuck empezamos a abrir por audio un goteo de agua que nos lleva a Jan y vemos un charco de sangre un charco rojo y sutilmente la película nos recuerda creo que no hacía falta pero bueno en este caso puesto que el yalo no es el género sutil por excelencia se lo perdonamos el yalo funciona mejor cuando peca por exceso que por defecto no no tiene que ser sobrio un yalo esta escena es muy what the fuck es justo lo contrario de lo sobrio es esta escena pasa del de la imagen de la sangre con el goteo a unos flashbacks unos flash muy bien metidos además y y la cámara empieza a ir de un lado a otro mira 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 esto lo coge un un académico de Hollywood un Otto Preminger un Billy Weller y y y estrangula al director de fotografía de esta película o al director los estrangula y dice pero que estas haciendo osea se te cae la caspa por todos lados y sin embargo es de ahí de donde coge toda la fuerza este género de de este tipo de extravagancias visuales ahora es que le pegan unos sustos osea entre antes el marido despertándola de una pesadilla poniéndole en los hocicos una foto de un asesino que probablemente la esta stalkeando a ella osea es un poco de locos y ahora esto en mitad de una crisis la ve que esta en mitad de una crisis julie que te pasa pues que me has dado un susto de muerte un desgraciado eso pasa bueno total que la mete en la cama y se va a buscar a un doctor a la farmacía ahora si vamos a ver un cuadro que parece ser intencional un cuadro en la pared digo que parece ser intencional por parte de la propia narración mira el loro aquí que medidito todo aquí la la señora guarda en el espejito aquí mientras nos vamos alejando esas son las cosas que dejan contento al director de fotografía que se va feliz a casa diciendo me han dejado hacer mi trabajo y aquí este cuadro digo si parece estar ahí de una manera intencional este plano parece es un poco un poco no sé no sé es un poco no sé está ahí como ¿qué pasa aquí? está como sospechando aquí ¿qué pasa aquí? ¿qué es esto? ¿qué ocurre aquí? ahora vamos a ver que esa sangre supuesta simplemente era agua oxidada del radiador no es que esté muy bien explicado esto pero pero yo haga esa conclusión que estamos hablando de agua oxidada del radiador y ya está sin más historia y aquí de nuevo la señora guarda está sola se despierta sola no hay nadie y se vuelve a envolver en el color típico de la desprotección de la señora guarda que es el color verde por si hiciera falta volver a remarcarlo pero de hecho por eso estoy haciendo este vídeo obviamente bueno esto es el momento what the fuck de la película esto es una obra maestra esto solamente se ha visto aquí y luego en top secret esas zapatillas detrás de la cortina esa manera de ir con el jarrón ras y liarse a hostias con la pared pero si es que es obviamente que no hay nadie o sea yo entiendo que des uno un golpe pero a partir del primer golpe tú ya ves que eso es una pared no estás pegando a nadie más que a una pared y lo sabes solo funciona porque es cine y bueno esas esas zapatillas están top secret claro la mujer se desespera y adiós movidote la gran revelación resulta que Jan no estaba muerto estaba de parranda vale y entonces ahora vemos que George se está poniendo en contacto con un médico con un psiquiatra de Barcelona que está como a media hora de 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 Sitges en coche aquí se aquí prepara un aquí hace una una jugada de novela de misterio súper típica que es pues dejar cerrado por dentro usando un hielo que va a terminar por derretirse de manera que el pestillo va a ser el primer el único pestillo de la historia de España que en esa época encajaba directamente en una casa rural pero bueno más allá de eso que yo creo que cualquier juez caería en ese fallo diría oiga no esa puerta está encajando perfectamente eso es sospechoso no solo es que sea sospechoso es que eso no ha sido un un suicidio además lo está lo hace siempre Sergio Martino de una manera muy interesante la fotografía de de Martino siempre es interesante Julie y bueno aquí pues el el gran giro ¿no? de la de la trama es que no llegan a tiempo que que Julie no no llegan a tiempo de salvarla entonces pues Julie ha muerto ahí tenemos un retrato de Franco detrás del comisario como es prescriptivo en estas películas siempre el jefe del estado detrás del detrás del comisario local y aquí llegan las revelaciones ya aquí vemos a Jan que está como esperando a alguien y aquí aparece el chulazo fijaos que buena fotografía me gusta mucho la fotografía de esta escena este plano muy bueno de George Hilton y resulta que habían quedado que están conchabados chan chan fuerte tío muy fuerte toma adiós guau chaval se queda como decepcionado como diciendo como ha podido pasarme esto si es un cabrón con pintas me gusta mucho la fotografía de esta película lo voy a repetir mil veces una por cada plano chulo pero es que me parece muy chula la foto de esta peli esta secuencia además está especialmente chula tiene toda la caspita de la época y lo que tú quieras bueno total que volvemos a Austria vale Neil vuelve a Austria y está ahí como toca y yo se le ve porque no se ha peinado bien está como un pincel en el sentido de que el traje está como de tintorería la camisa está recién planchada ahí Sastrería hace un trabajo magnífico pero pero él está como como que ha dormido raro y aquí tenemos la siguiente revelación chan 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 Neil está conchabado con George estaban todos conchabados oh dios nuestro mundo se tambalea totalmente total que en esta escena vamos a aprender que todo esto era una era una era un un complot que habían ideado todos ellos para para pues cada uno por una razón el que menos móvil tenía ahí era era este desgraciado Jan Jan no tenía ningún móvil vale el el móvil de Jan era simplemente su sadismo y su atracción por ella y su y su ego de conquistador diciendo tú nunca vas a olvidarme y siempre vas voy a estar ahí en tu en tu mente porque te conozco y realmente la tenía calada la trovata del suicidio ha funcionado perfectamente la trovata del suicidio ha funcionado perfectamente pues mira aquí George explica de una manera descaradamente expositiva sin el menor complejo que es lo que está pasando aquí lo que ocurría era que que aquí cada uno tenía un tenía un móvil vale el móvil de Neil era cobrar el seguro de vida que tenía a nombre de de su mujer de Julie de la señora Ward George tenía como móvil al principio al presentar su personaje pues sabemos que George es el primo de la amiga de Julie de la rubia Conchita Iroldi también la veremos morir en torso en los cuerpos presentan trazas de violencia carnal bueno pues esta Conchita Iroldi la prima la amiga rubia de Julie es prima de George y recae sobre ellos al ser los últimos miembros de una familia recae sobre ellos la la herencia de un tío que tienen que se que se ha muerto con lo cual o se va a morir con lo cual pues se espera una una buena herencia y George la quiere para él no quiere compartirla de manera que lo que hacen es repartirse los 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 asesinatos cada uno mata como en extraños en un tren cada uno se intercambian las víctimas de manera que nadie puede relacionarles con el crimen del que del otro porque no hay no hay móvil entonces pues Neil mata a la prima de de George y George mata a la mujer de de Neil y entre medias está Jan Jan simplemente pues ha sido una herramienta en manos de George para matar a a Julie en Sitges y claro esto plantea todo tipo de todo tipo de de preguntas y de dudas que bueno pues son son parte inherente de las resoluciones de de un giallo pues el el crimen explica el misterio explicado plantea más preguntas que cuando estaba sin explicar en todo caso ya podemos decir que la primera prostituta la mata el asesino el 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 maníaco que anda suelto por la ciudad y que no tiene el menor esto es muy loco no tiene la menor relación con los personajes de la película luego sí que vemos que ha matado gente que estaba cerca de los protagonistas de la película la chica la segunda chica la esta chica rubia que mata el asesino en la ducha pues esta chica va a ser la segunda víctima ¿no? de del maníaco y por razones que no quedan explicadas no tiene ningún sentido la la chica andaba cerca de los protagonistas de manera que que podíamos sospechar o pensar a ver qué está pasando aquí pero en realidad no tiene ningún sentido no tenía ninguna relación con las víctimas o con los protagonistas de la película y de hecho en un momento dado de esta conversación entre este par de pillos va a decir George que qué mejor momento para establecer una serie de asesinatos planeados que cuando haya un asesino suelto por la ciudad no tiene el menor sentido porque porque un asesino pues mata de una manera y tú no lo puedes es es muy difícil colarle a a un tío que está matando por la ciudad un asesino que hagas tú no tiene mucho sentido la policía se guarda detalles para que no lo sepa nadie precisamente para que no lo copien y no tiene mucho sentido más que para engañarnos a nosotros básicamente se trataba de eso de engañarnos un poco a nosotros y por eso estaba ese asesino en la trama para engañarnos un poco a nosotros de manera que a Sergio Martino el asesino maníaco de abrigo negro le sobra un poco le sirve simplemente de coartada o de adorno en el cual o de barra en la cual ir colgando las perchitas que son los crímenes que si atañen a los protagonistas en esta película o sea el asesino de la película el asesino el maníaco es contexto y color y que le aporta pues también le aporta el género y ya está lo cual quiere decir que este asesino con sombrero y con abrigo y con guantes y con cuchilla de afeitar le viene a sobrar un poco a a Sergio Martino en su primer diálogo lo cual no es poco audaz o sea hay que tenerlo los cuadrados para 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 hacer algo así pero ya digo que el diálogo admite este tipo de juegos continuamente mira la cara de malo que se gasta el chulazo que es pues mierda vale el tercer asesinato porque el segundo es también del maníaco el tercer asesinato el asesinato de carol la amiga de julie este asesinato lo comete nil nil mata a la prima de george a cambio de que george mate a la mujer de nil entonces este es nil a ver vamos a ver como como mata nil ayuto ayuto vamos a ver si tiene mejor puntería que nuestro maníaco porque yay bueno le ha cortado las manos a esta chica que tiene estas heridas de defensa tiene mejor tiene mejor puntería que 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 el maníaco pero no tiene mucho sentido o sea un tío que no es un profesional no mata de esta manera a una persona es una cosa es una cosa muy loca muy loca muchos psicópatas se tienen que juntar ahí por cuatro perras mal contadas yo no me lo creo vamos yo no me creo que que un tío por un poco de dinero mate a una mujer desconocida pero como llegas además a esa conclusión quiero decir como como llegas a juntarte con el primo de la de la otra como como os conocéis y decís venga vamos a vamos a matar cada uno a la del otro no sé no sé porque además estos dos no parecen tener una relación especialmente estrecha parece que se han conocido solo para la solo para la ocasión no parecen ser amigos parece que respeten la lógica externa de la película en el sentido de que siguen siendo simplemente el marido y el amigo de la de la protagonista no no se revela una relación más estrecha entre ellos una vez que ya se ha destapado el tocomocho sino que siguen siendo como conocidos y eso no tiene ningún sentido tienen que ser super estrechos su relación tiene que ser super estrecha para que esto funcione y tienen que confiar plenamente el uno en el otro y no parece ser el caso no están especialmente compenetrados aunque al final se ponen a reír los dos juntos que es un poco raro este final de repente se ponen a reír los dos y se ponen a hacer ese por la carretera es un poco extraño es un poco extraño todo otra cosa que no tiene sentido es porque porque no la han matado antes se han tenido mil oportunidades para matar a esta mujer cuando estaba ese asesino en activo o sea en vez de trolearla en el en el aparcamiento que ya hemos visto que había dos coches troleándola uno la ha intentado atropellar no la atropella luego sale otro con el cuchillo en el ascensor porque nadie la ha matado o sea no tiene ningún sentido ahí estaban los tres implicados en esa escena estaban los tres uno de ellos en un coche otro en otro coche y otro en el ascensor no les costaba en absoluto matarla pero es que además tampoco tiene sentido que si te intercambias los asesinatos tú matas al mío y yo mato al tuyo no tiene sentido que en uno de los intentos de asesinato estén los tres allí implicados no tiene ningún sentido porque o la mata el del cuchillo o la mata el que la ha intentado atropellar y si la ha intentado atropellar no hace falta ningún cuchillo pero y si no la ha intentado atropellar qué sentido tiene trolearla o sea todo está hecho para el para el efecto cinematográfico para el efecto emocional para el impacto sobre nosotros en ese sentido el diablo es un género súper ligero y ahora llega la gran revelación final ahí está la señora Ward no estaba muerta aquí no está muerto nadie no estaba muerta estaba también de parranda entonces estos dos pues ahora vuelven atrás y ahí está la señora Ward mirad que qué montaje y qué fotografía mirad esos zooms qué guapa qué guapa aquí se queda este flipado estás cagado chaval y ahí viene con la policía gentuza que sois gentuza eso es lo que sois gentuza al final hay un juego que me desconcierta un poco mirad el coche de George sale disparado rascalló y cae al agua vale pero el agua no es el elemento de George ni de Neil era el elemento de Jan el agua es el elemento que obsesivamente está está ligado a Jan se le presenta dentro de una pesadilla de Julie se le presenta bajo la lluvia con unos limpiaparabrisas limpiando la lluvia luego bajo la lluvia luego Jan se lo van a encontrar muerto en una bañera suicidado ¿no? sí suicidado no se sabe si por él o por otro pero suicidado también en el agua y luego la amenaza que se va a cernir sobre Julie en la casa rural de Sitges empieza a revelarse a través de ese goteo del radiador todo eso es consistente sin embargo el hecho de que sea el agua el que barra al final a estos dos no es consistente no parece jugar ahí a favor de obra si de alguna manera si tenemos si le damos al agua ese valor final que le que le sospechábamos de como barre con las cosas entonces aquí sí parece ser purificadora finalmente es un agua purificadora que se lleva los terrores y las suciedades y el extraño vicio de la señora Ward parece que se lo lleva finalmente bueno de todos modos de alguna manera si es consistente el uso del agua no el uso del agua como elemento definitorio del personaje de George de Jan pero sí sí como elemento de la propia película o como elemento que gravita de alguna manera sobre el inconsciente de la señora Ward y al final vemos que la señora Ward no se ha quedado sola exactamente sino que se ha ido con su con el nuevo chulazo la señora Ward se los va se los va turnando y no es para menos porque porque está como un queso entonces pues ahora se va con el psiquiatra que le dice que tú lo que tienes que estar tú eres una reina y tú lo que tienes que estar es bien y ya está y así acaba la película se va con un nuevo chulazo y ya está y se acaba la película y así termina el extraño vicio de la señora Ward a ver esto plantea mil dudas vale pero una de ellas la que la más la que más me gusta la más graciosa de todas es que ¿cómo has planeado tu muerte? quiero decir si George fue a por un psiquiatra vale ahora sabemos que George lo que quería era matarte entonces George fue a por un psiquiatra porque tú parecías estar un poco loca o por lo menos eso creíamos nosotros que George quería buscar a un psiquiatra en Barcelona para tratar para tratar a esta mujer que parecía no estar del todo en sus cabales que estaba nerviosa vale eso cuadraba con lo que nosotros sabíamos entonces vale ahora sabemos que George lo único que estaba haciendo era dejar dormida a la señora Ward y ir a por un psiquiatra mientras que Jan la iba a matar vale Jan iba a matar a la señora Ward y Jan la iba a matar haciendo que pareciera un suicidio ahí todo correcto dices bueno pues George va a por un psiquiatra diciendo mi chica está está no estaba muy bien y cuando llegan se ha suicidado vale eso cuadra eso es una buena coartada y todo está bien cerrado hasta ahí bien el problema es que el psiquiatra no está conchabado con nadie el psiquiatra lo ha elegido George totalmente al azar entonces George va por el psiquiatra Jan mata a la señora Ward la deja inconsciente tapa todas las rendijas y enciende el gas cuando llega George con el psiquiatra la señora Ward ha muerto o eso creemos nosotros y al final de la película vemos que no que fue una simulación que la señora Ward no estaba muerta realmente que lo simuló y para eso se ha ayudado del psiquiatra que fue el que la encontró y la dio por muerta en primer lugar y eso no cuadra en absoluto porque el psiquiatra no estaba conchabado con ella ni la conocía de nada ¿cómo va el psiquiatra a conchabarse y a simular la muerte de la señora Ward en connivencia con la señora Ward si no se conocen? no tiene ningún sentido salvo que cuando se hubiera ido un momentito al baño George después de darla por muerta a decir ahí va se ha muerto un momentito que me voy a hacer pis pues que la señora Ward se levantara y le dijera al psiquiatra no, no, no vamos a hacer que estoy muerta porque me están haciendo esto me están haciendo luz de gas y me quieren matar y entonces el psiquiatra que diga ah, vale, vale, vale yo la doy por muerta entonces certifico su muerte y no tiene el más mínimo sentido mira, a esto me refiero la señora Ward se muere está ahí entonces estos dos llegan y y y se la encuentran muerta ahí está más muerta que Dillinger y de ahí del boca a boca pasa a la comisaría donde ya está el marido y ya está George allí declarando ante la policía ya están ellos dos disimulando que están enfrentados cuando en realidad creen que les ha salido todo perfecto en este momento en este momento exacto en el que está el psiquiatra reanimando a la señora Ward es donde la película nos dice que ha se ha producido el contacto entre ellos y ella le ha dicho a él lo que está pasando pero jamás en mil millones de años un psiquiatra se vendría a jugar el juego que le ha propuesto la señora Ward en esa escena o sea llega un psiquiatra se encuentra un cadáver el novio se va un momento y el cadáver no se va a levantar y le va a decir oye que me tienes que dar por muerta porque estos tíos me quieren matar no tiene el más mínimo sentido este tío va a decir no vamos todos a comisaría y vamos a tratar de explicar esto porque yo no voy a dar por muerta a una mujer que no está muerta que tengo que hablar con la policía tengo que coordinarme con ellos esto no tiene el más mínimo sentido o sea no tiene el más mínimo sentido esto no esto no serían fallos son pifias en cualquier película esto es una pifia son gazapos esto no cuadra esto es un fallo pero honradamente yo no podría hacer pasar estas inconsistencias yo no podría hacerlas pasar por fallos reales como si esto fuera Wonder Woman ya sé lo que me vais a decir pues si tienes cuatro vídeos hechos de los fallos de Wonder Woman en 1984 ya pero eso es otra cosa Wonder Woman 1984 si está tratando de ser lógicamente competente ¿vale? otra cosa es que lo consiga por supuesto que no lo consigue o sea de hecho queda todavía más inconsistente que esto pero Wonder Woman si está intentando engañarnos esta película esta película y este género no intenta engañar a nadie no se trata de 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 hacer pasar esto por una historia real cuando la ves por segunda vez dices no tiene nada tiene el más mínimo sentido y no importa porque aquí no se trata de de convencer este cine el hialo no trata de convencer el hialo es puro inconsciente puro subconsciente puro juego puro disfrute sensorial también cerebral no no soy de los que dicen que que el cine es todo sensaciones no también son pensamientos el cine son sensaciones y pensamientos y y esto es eso es lo que consigue el hialo sensaciones y pensamientos a mansalva a a a paladas y es lo que es no es ni lógica ni ni racionalidad ni nada que no sea cine aquí esto es esto es cine esto es todo cine esto es todo luz es sonido es música es erotismo es belleza es fealdad todo junto todo concentrado todo amalgamado disparando muchas veces en todas direcciones porque ya digo trabajan tan rápido que no que no les da tiempo a elaborar todo lo que nos llega a nosotros como público no no es un cine elaborado pero el hialo es perfectamente consistente o perfectamente encaja perfectamente con con la manera de hacerse este cine entonces el hialo lo que lo que consigue es alimentarse de esa falta de elaboración de esa necesidad de seguir rodando y prueba de ello es que siguió haciéndose que se consolidó como género a partir de la película o las películas de Mario Bava se fue autorreplicando fue puliéndose fue quitando aquello que no funcionaba y fue dejando aquello que sí funcionaba y al final lo que mejor funcionaba era una historia que no tenía consistencia eso era lo que mejor funcionaba y por eso otros géneros de la época como el Euro Spy o las comedias coyunturales de la época no van a ningún lado y por lo menos para mí no tienen el menor interés y sin embargo este cine continúa intacto o por lo menos no intacto ha pasado el tiempo por ellas pero sí continúa repleto de interés repleto de sensaciones repleto de mensajes que se cruzan con otros mensajes incluso muchas veces la mayor parte de ellas de manera accidental pero afortunada de manera que el yalo es un género muy surrealista yo creo que al final lo que subyace es eso que es un género muy surrealista es un género sobre todo está escrito súper rápido y luego también está rodado muy rápido pero bueno si hay oficio en el guionista hay oficio en el director de fotografía hay oficio en el en el narrador sabe lo que está contando sabe cuáles son los puntos importantes de su historia aunque no sean lógicos o no sean sólidos narrativamente o lógicamente sólidos si si aquí todo el mundo sabe lo que estamos contando pues solamente puede salir una película como como el extraño vicio de la señora Ward yo no tengo top yo no tengo preferidas yo no sé cuál es mi película preferida o mi segunda preferida y cuando veo rankings me aburro y no no los proceso bien no sé no sé dar numéricamente una buena nota a una película si me das una una ristra de 20 películas para dar la nota empiezo por un sitio y cuando acabo luego comparo todo y digo esto no no lo he dicho yo yo no soy bueno poniendo valores numéricos a las a las películas así en mi cuenta de Film Affinity se puede ver que no que no tengo ni idea de poner números a las películas no sé darle valores numéricos no sé rankearlas no sé reducirlas a una a una cifra no nunca no creo que se trate de eso no creo que haya que poner nunca las películas a competir no tiene mucho sentido podemos compararlas claro que sí pero ponerlas a competir no lo mismo que tampoco me gusta reivindicar las películas como si fueran causas aquí es que todo se trata de cualquier cosa menos ver una película sentarte y que la pantalla te trague no ahora todos tenemos que ser el protagonista de todo todo el tiempo entonces ahora las películas no son películas ahora son causas y entonces pues si Zack Snyder me gusta mucho tengo que pelearme con el que no le gusta tanto a Zack Snyder y si no creo que Zack Snyder vaya a sacar una buena película la próxima pues entonces es que no creo no soy un verdadero creyente en Zack Snyder mirad estoy de las causas y de las competiciones y de hacer del cine la liga de fútbol hasta los cojo por cierto con los dos últimos muertos tenemos el body count completo para hablar del body count vamos a dejarlo aquí en este cuadrito yo creo que es bien característico bueno pues la primera muerte es bueno tenemos uno, dos, tres, cuatro cinco apuñalados un disparo y dos accidente de coche dos de los apuñalados son obra del maníaco que anda suelto el tercer apuñalado es el propio maníaco luego está también Carol apuñalada pero no por el maníaco sino por Neil simulando haciendo un copycat del del maníaco pero además hace un copycat de la propia ropa del maníaco no tiene el más mínimo sentido porque nadie sabe cómo viste el maníaco luego está Jan que que es un apuñalamiento o un suicidio en la bañera yo creo que la película se comporta como si Jan hubiera sido asesinado ¿vale? no se ha suicidado sino que ha sido asesinado pero ¿por quién? tampoco se se detiene mucho la película a pensarlo y nosotros pues lo vamos a hacer menos en todo caso es otro apuñalado parece que se ha cortado las venas o que le han cortado las venas con lo cual está apuñalado pero no deja de ser una simulación luego hay más apuñalados el maníaco que muere muere apuñalado accidentalmente por la por su último intento de víctima que no es víctima de él porque ya digo al final es el víctima de ella y luego finalmente están las muertes de Neil y de George que mueren en la persecución policial esas son las siete muertes de la película mueren cuatro hombres y tres mujeres y mueren todos ellos mueren a manos de hombres salvo el asesinato de bueno el homicidio del asesino del maníaco que es una muerte accidental un homicidio accidental porque ella no no intentaba matarle el único que pues ha dejado el pincho así y ha sido él el que se ha ensartado con lo cual sería una especie de homicidio involuntario es la única asesina de la película el resto son asesinos hombres ¿qué más podemos decir? bueno la cantidad de variedades sexuales perversiones exotismos desviaciones pues es es enorme tenemos prostitución tenemos violación tenemos fantasía sexual con una violación tenemos una pelea entre dos mujeres desnudas que sería exhibición también tenemos un momento de guayerismo cuando cuando están espiando a a Julie y a George cuando lo están haciendo en casa de él por primera vez tenemos infidelidad tenemos fetichismo con la sangre si queréis un poco pues masoquismo sexual y tenemos también sadismo sexual no es poca cosa es una lista bastante amplia este cine este tipo de cine ya digo que trae todo tipo de desviaciones perversiones al ser un género tan psicológico tan que mira al subconsciente pues está todo lleno de de sexo de de traumas y de todo tipo de cochinadas y que más decir pues ya poco más que podemos decir bueno la película funcionó bien en taquilla funcionó bastante bien como solían hacerlo además las películas de de Sergio Martino con el tiempo se vio porque esta era su segunda pero si las películas de Martino solían funcionar muy bien en taquilla y esta no fue una excepción bueno no fue tampoco la única película que hizo Martino ese año o sea hizo dos seguidas antes de estrenar el extraño vicio ya estaba haciendo la cola del escorpión o el caso de la el misterio de la cola del escorpión que íbamos a ver en esta en esta la que iba a ser una sesión doble pero bueno se me ha alargado un poco la cosa con lo cual ya lo vamos a ver en el siguiente vídeo la cola del escorpión es el siguiente yalo de Sergio Martino aunque vamos a ver que en realidad no es un yalo lo mismo que hemos visto en esta que el asesino el maníaco el asesino en serie estaba un poco fuera del de la de la propia película de la propia trama y solo servía como contexto y como material de diversión de como como engaño y en la cola del escorpión no quiero adelantar mucho pero le viene a pasar algo parecido en la cola del escorpión se si esta película gracias a este asesino en un primer momento ya podemos ir encuadrándola dentro del género cinematográfico del yalo en el momento en el que ya lo damos por muerto y la película pasa la acción pasa a Sitges ahí cambia ¿verdad? ahí cambia de los ambientes sombríos y de esos interiores casposillos de de viena y de esas escenas oscuras y de esos asesinatos en serie pasamos de repente en el tercer tercio en el último acto de la película pasamos a a Sitges ¿no? a un escenario soleado un escenario exótico con bikinis ¿no? y con con algo más de colorido y sobre todo mucha más luz parece como que cambiara de género la película bueno pues ese final es ahí donde retoma la cola del escorpión ¿vale? la cola del escorpión más que un yalo como lo estamos trazando como lo podemos entender normalmente sin gran esfuerzo ese proto slasher en la cola del escorpión se va a encuadrar mejor en el yalo como género amplio ¿no? como thriller a la italiana porque realmente la cola del escorpión es un es una película mucho más luminosa mucho más exótica se parecería más al cine de aventuras ¿no? son en realidad estamos hablando de de buscadores de tesoros y lo que da la nota del yalo es de nuevo un asesino que anda por ahí de una manera más o menos superficial ¿no? circundando la trama de manera que nos da permiso para pensar en ella como un yalo pero le sobra muchísimo más que en esta ocasión ya lo vamos a ver y bueno vista la película repasado ya su body count y analizado sus mejores jugadas y todo lo demás cabe preguntarse o cabe recapitular y hacernos la pregunta de qué película hemos visto qué es lo que cuenta el extraño vicio de la señora Ward cuenta una historia acerca de perversiones sexuales como parecía sugerir el título en un primer momento yo diría que no lo que hace es nutrirse de de esa tensión o de esas esos traumas y esas tensiones que todos podemos comprender en nuestro en nuestro devenir o en nuestra búsqueda vital afectiva o sentimental o sexual pero bueno la de eso se trata el cine y yo creo que así es como 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 se enfoca en este caso la película pues lo que hace es simplemente centrarse en los miedos y en las tensiones y en los traumas y en las en los momentos más traumáticos de la de la vida afectiva de de cualquiera en este caso de esta muchacha de la señora Ward sería como decir que con la muerte en los talones por ejemplo es una película que trata en clave de thriller en clave de espías si queréis lo que lo que no deja de ser un simple una simple historia de cortejo dos personas se conocen esto genera problemas porque una de ellas está está casada y pues se gustan se tienen sus más y sus menos tienen sus idas y venidas con el marido de ella también jugueteo del gato y el ratón al final conseguimos eliminar de la de la ecuación al marido y ya pues finalmente ya pueden estar juntos y de hecho la película acaba con un plano de un tren penetrando en un túnel una metáfora tan válida que no merece la pena ni 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 pararse en ella pues el extraño vicio de la señora Ward de alguna manera también contaría el devenir afectivo de una persona lo que hace lo que pasa es que en este caso no se trata solamente de conocer a una persona la historia de cómo conoce a una persona se deshace de su pasado y puede continuar aquí aquí el pasado el pasado pesa mucho y de hecho aquí estamos hablando de varias de varias hay varios vectores que están gravitando sobre ella y varias fuerzas que gravitan sobre ella tenemos a su primer novio que es un recuerdo ya digo traumático y aún así poderosamente sexual luego tenemos al marido que es un tipo más aburrido más formal no la cautiva a ella le ha servido durante un tiempo para desconectarla de ese otro malvado pero parece que ya ha dejado de tener su de cumplir una función luego tenemos al chulazo que que viene a otra vez a despertarla sexualmente después de cierto letargo después de lamerse las heridas durante un tiempo y al final resulta que todos ellos solamente buscaban la destrucción de la señora Ward de eso está contando alguna historia concreta bueno pues yo diría que no yo diría que está pues siendo divertido simplemente pues está está contando la historia sexual o afectiva de una mujer de una manera tremendista en clave de thriller de terror en ese sentido al final consigue la historia que contaba con la muerte en los talones durante toda la película en este caso la cuenta justo justo en el último no en el último acto sino ya al final del último acto cuando cuando la señora Ward conoce a al psiquiatra ¿no? que la conoce en el momento de morir de ella la conoce muerta y consigue revivirla de alguna manera ¿no? eso está ahí en la película el psiquiatra la conoce cuando se le ha parado el corazón y al final de la película una vez que ya ha conseguido deshacerse gracias al tratamiento de una manera metafórica si quieres esta mujer conoce a este psiquiatra este psiquiatra la cura y entonces los dos últimos novios se caen por un barranco estamos hablando un poco de una manera metafórica o o o figurada si queréis y al final de la película pues una vez que ya el agua se lleva el recuerdo de estos dos exnovios pues ya puede estar ya está el camino libre expedito para que para que Julie esté con su nuevo con su nuevo chaval con su nuevo novio de hecho en este plano que tenemos precisamente ella le está diciendo algo así como ahora empezará mi vida pero yo me siento muerta y el otro le dice ya pero tú lo que tienes tú eres una reina y tú lo que tienes es que estar bien y estar aquí se lo dice le dice algo así como no hay mejor médico que el tiempo Julie y se la lleva bueno es es ya digo una manera divertida metafórica incluso de 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 contar esta historia afectiva de la historia de los novios de esta mujer de de sus de su devenir afectivo emocional sentimental sexual ya digo tenemos primero el exnovio de juventud es un recuerdo muy animal poco civilizado luego tenemos el demasiado civilizado después pasó de un extremo al otro tenemos se fue con el con el formalito que es Alberto de Mendoza luego ya curadas las heridas se fue con George Hilton pero eso la llevó a un una especie de callejón sin salida emocional se sintió encerrada por sus recuerdos o por su vida y al final consigue consigue salir de ese embrollo sentimental pues conociendo a este último muchacho que otra vez de nuevo parece ser un tipo formal o sea va pasando un poco de la bestia al 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 caballerito del caballerito ha pasado otra vez a la bestia ya un poquito más domada que el desgraciado del primero y ahora pues otra vez se va con otro con otro petimetre ya un pero un poquito no tan petimetre ya más algo más ha puesto este chico es un poquito más guapo que que Alberto de Mendoza que era un galán de otra época digamos aquí está con un chico ya un poquito más un poquito más de la de la época más de su edad también yo diría que es eso no sé si 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 vosotros veis otra cosa si me queréis contar cositas en el al respecto en el en los comentarios estaré encantado de discutirla porque yo creo que es así yo creo que esta historia está hablando de los novios de cualquier persona de los novios o de las novias de cualquier de cualquier persona yo creo que todos podemos identificarnos con esa combinación de cosas buenas y cosas malas y yo creo que en este caso la película lo que hace la película y el propio género lo que hace es contar de manera tremendista todo eso centrándose en lo traumático en lo siniestro en lo que asusta en lo que en lo que menos nos gusta ¿no? de todo ello aquello a donde no queremos mirar o donde cuesta más mirar que no deja de ser la función muchas veces del cine de terror es una cosa catártica ¿no? para hacer las búsquedas de aquello que no que no suele estar a la vista que no nos gusta que esté a la vista y como no está a la vista pues se nos va atrofeando y se va enquistando y no queremos mirar y de eso se trata de una mirada al inconsciente eso es lo que yo creo que cuenta señora Ward más o menos esto lo podemos repetir una y otra vez en cualquier película de terror pero en este caso yo creo que si podemos traducirlo o por lo menos darle esa clave afectiva a ver no es casual que que se lo lleve la corriente una vez que 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 conoce a este último muchacho que la cura ¿no? y además que al final la señora Ward ha tenido una relación sentimental con todos los con todos los personajes masculinos que tengan más de dos frases o sea quitando a los comisarios y al médico de que la que la ha atendido la primera vez que se ha desmayado ha estado con todos ellos y eso no es casual eso es que estamos hablando de la historia de los novios de una persona en este caso de Julie de la señora Ward esto es lo que nos quería contar Sergio Martino con Eduardo Manzano Brochero explotando esas partes de la historia afectiva sentimental sexual que todos podemos en la que todos podemos identificarnos de alguna manera y por eso funciona tan bien la película ya digo el extraño vicio de la señora Ward es una película que me ha gustado mucho no solamente me ha parecido que está muy bien escrita y está muy bien ejecutada y está muy bien imaginada si quieres sino que me parece una película muy inspirada e incluso teniendo en cuenta que el giallo ha sido incluido dentro de la película de una manera un poco engañosa elíptica sí que es intrínsecamente un giallo de pleno derecho y de hecho de los mejores que he visto sin duda es uno de los giallos que tenía que haber visto hace muchísimos años pero bueno de alguna manera pues se nos pasa hay muchas películas que se nos pasan pues lo que estoy haciendo es mirar echar la vista atrás y mirar cositas que tenía que haber visto hace mucho tiempo me estoy encontrando mucha morrallita pero también oro oro que se va quedando en el camino bueno pues yo en vez de ir mirando hacia adelante que no me está gustando lo que veo pues estoy yendo hacia atrás y me estoy encontrando algo como como esto como los tranovizio de la señora Ward que es una que es una película que es una no voy a decir prodigiosa porque 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 estas películas explotativas son no conviene perder la perspectiva son exploits y son películas de consumo pero dentro de lo que son una película de consumo y un exploit es todo lo mejor que se puede ser que es honrado que es juguetón que es colorido que es vistoso que es revisitable que es engañoso que tiene momentos what the fuck todo lo que quieras tiene body count un buen body count con algunas escenas de terror muy bien ejecutadas y siempre divertidas y tiene unos bueno no voy a decir buenos personajes porque los personajes del del giallo suelen ser muy esquemáticos pero cumplen muy bien su función están muy bien interpretados y sobre todo hay una cosa que me gusta mucho también del giallo que no que no he señalado todavía y es algo que he hecho muchísimo en falta a día de hoy y es la caracterización de los personajes los personajes están muy bien caracterizados en el sentido en el que los verías en un cómic el marido trajeado el chulazo con la camisa con chorreras el el asesino con la gabardina la protagonista exuberante la amiga también exuberante pero de otro formato son personajes que no serían intercambiables unos con otros que cada uno cumple muy bien su función lo que hoy se diría el estereotipo son personajes estereotipados bueno como es que tienen que ser reconocibles y la gran verdad del cine está siempre en las en las cosas reconocibles no en un gris que da igual una cosa que otra que es como una pasta como un rodillo que todo lo cubre sin que tenga partes diferenciables que es un poco lo que se intenta con esta manera de pensar en la cual tú no puedes asignarle ningún rasgo a nada porque si no estás faltando a este otro formato o este tipo de persona o esta tipología humana resulta que ahora no podemos afirmar nada de nadie y eso lo hace no solo vistoso y no solo divertido sino además lo hace real y lo hace lo hace reconocible y lo hace verdadero porque estas películas pueden ser fantasías y muchas veces fantasías sexuales y muchas veces son traumas y pesadillas y lo que quieras pero lo que lo que dan es realidad porque si no dieran realidad si no fueran reales si no estuvieran vivas estas películas estarían olvidadas totalmente y verlas ahora no nos diría absolutamente nada y sin embargo no es así para nada verlas ahora nos da un montón de cosas y esa es una de las razones por las cuales estas películas me resultan tan refrescantes porque no observan ninguna de las mierdas ideológicas que ahora mismo se imponen y que harían imposible una película como esta sin llenarla de valoraciones de acotaciones de juicios para que al final los malos sean siempre los mismos y los buenos sean siempre los mismos y fíjate que en esta película tenemos al el malo es el el objetivo habitual del cine actual pues un hombre blanco heterosexual en este caso todos los hombres blancos heterosexuales que tengan más de cuatro frases en la película son el malo de la película ¿a quién ofende? a mí no a mí no me ofende en absoluto pero pero a día de hoy no podría hacerse de esta manera tendrías que asignarle una serie de razas a una serie de personajes y eso haría que al final no pudieran ser los malos porque no vas a hacer que el malo sea determinada raza entonces esta película sería un verdadero laberinto trazarla de la manera en que está hecha hoy día no se podría hacer estaría llena de minas que no pueden ser pisadas por la moralidad de de la iba a decir de la época pero no es de la época es la moralidad de las de aquellos que te dicen qué películas se pueden hacer y qué películas no razón por la cual la taquilla está tan mal y razón por la cual cada vez se la ficción está en peor forma se está reduciendo al final a cuatro franquicias multimillonarias fotocopiables intercambiables y que están perdiendo todos sus rasgos porque al final se está haciendo todo exactamente igual y productos como este cada vez tienen menos cabida y cada vez tienen menos posibilidades de ser hechos por eso mismo porque tienen que pasar muchos sesgos y tienen que pasar muchos tamices y tienen que pasar muchas censuras la censura de género la censura de raza la censura del tema la censura del del problema social no podría hacerse nada de esto y de hecho no se hace ahora se hace ahora mismo una película como esta no podría ser rodada ni podría ser escrita ni nadie pondría un duro en ella porque sería un quebradero de cabeza para su distribuidor y si saliera la luz vendría la panda de siempre a boicotear a amenazar y a asustar a la gente que quiere verla tranquilamente y no podría hacerse vivimos tiempos muy feos en los que unos poquitos le están dictando a todos que podemos ver que nos tiene que gustar que no nos tiene que gustar que defendemos y que atacamos y el que se salga de esa norma no publica no rueda no escribe y no entra a la sala y eso es un asco y eso es precisamente lo que tiene de refrescante echar la vista atrás y encontrarte con Giali como este que te encuentras cosas libres que te encuentras cosas refrescantes que te encuentras cosas vistosas que te encuentras cosas reales cosas que el público puede disfrutar sin aplicarle moralidades y sin aplicarle moralinas y sin aplicarle tamices políticos y y censuras resulta que que te encuentras que se hacía un cine mucho más libre y mucho más loco hace 40 años de lo que se pueda llegar a imaginar a día de hoy y nada más esto ha sido todo esto es crónicas de cine dale a like si te ha gustado y si quieres recibir próximos vídeos pues que le des a la campanita y permanezcas atento para completar este programa doble y seguir con la serie de Giali que vamos a seguir viendo para pasarlo bien y echar unas risas nada más muchas gracias besitos y hasta la próxima vamos a seguir